Música Vamos a comenzar este seminario en el nombre del Señor Así que le pido por favor que se pongan a pies para hacer una oración a Dios Así que le hablé a nuestro Pastor Peña Quien nos acompañe en esta oración de bienvenida El Señor le agradece su placer Padre, le damos gracias por este día que usted nos ha permitido vivir Glorifique a ese Señor en cada uno de nuestras vidas, en nuestros corazones Queremos disponer de todo nuestro ser Este tiempo que tú nos ha permitido Dios mío queremos aprovechar Queremos Señor que sea un tiempo en que tú nos hablas Y abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento Y también nuestra voluntad para poder sacrificar nuestra vida para ti Para el antiguo y para la dedicación de los creyentes Bendiga a usted Señor a su iglesia Extendida por todos los lugares Y bendíganos a nosotros para que seamos reflejos fieles Del llamado que tú has puesto en cada uno Esto lo pedimos todos por Jesús, nuestro Salvador Amén Déjame la gloria al Señor Amén Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Bueno, primero que todo vale la bienvenida Le damos las gracias por su asistencia Si bien este seminario es de perfeccionamiento Tanto para profesores como coordinadores También un perfeccionamiento para nuestra vida espiritual Bueno, más que todo el tema es perfeccionándonos para servir Así que ahora le pongo con ustedes, Rastor Pastor Pérez Que el Señor revista de su gracia Amén Quiero saludar a todos los hermanos en el nombre del Señor Cuando le llamaron para compartir con ustedes En esta oportunidad Me alegraba mucho porque una de las razones Que motivan siempre el ministerio Por lo menos en mí en particular Es poder compartir la palabra del Señor Cuando estaba yo como alumno en la escuela dominical Yo me acuerdo desde muy pequeño Estar en mi iglesia Y recuerdo a mi primera profesora de escuela dominical Recuerdo los primeros cantos de la escuela dominical Recuerdo también el primer texto bíblico que me aprendí En la escuela dominical Hasta las travesuras en la escuela dominical Todo lo recuerdo Nunca me olvidé de ir a la iglesia Yo nunca recuerdo Que me hayan castigado Tenía un amigo Del alma En la iglesia Que la abuelita Que la abuelita lo amarraba con los suspensores En la banca Para que no se moviera A mí, para mí En mi caso no fue necesario Ese extremo Pero Siempre Tuve el deseo de aprender Pero nunca me olvidé Pero nunca me olvidé Y probablemente se deba a que mi abuelo era el pastor de la iglesia Y yo viví muchos años en la iglesia Porque la casa pastoral estaba juntamente con la iglesia Entonces Yo veía a mis abuelos Veía a mis padres A mis tíos En la iglesia Los escuchaba predicar Cantar Veía como oraban Como levantaban las manos Al cielo Y todo eso Pero esos mismos gestos Que solemos nosotros hacer en la iglesia Yo vi que ellos lo hacían en la casa Nunca vi Un doble estándar Nunca vi Un dualismo Que a veces Es muy recurrente Que En la iglesia Adoptamos Una posición Casi coreográfica Aprendida Yo que se voy a ir a aprender Pero en la casa Otra cosa Yo no vi eso O si no Muy posiblemente No estaría aquí El Señor Me permitió a mí La oportunidad De ver La coherencia En familia Y así Los juegos En mi casa Era jugar a la iglesia Ya Armábamos un culto Con mis primos Todos Todos los chicos De la iglesia Y por supuesto Yo era el pastor Y agarraba un palo de escoba Lo usaba como micrófono Y me paseaba en un cuarto Yo solo Predicando Tratando de Imitar El sonsonete De los predicadores De la iglesia Hasta incluso Imitaba como danzaba En la iglesia Había un hermano Que se balanceaba Y parece que se iba a caer Le abre el cumbú Y yo hacía lo mismo Cuando cada uno chico Yo lo tomaba como juego Pero después Ya grande Comprendía la sabiduría Del texto bíblico Que dice Intruye al niño En su camino Y aun cuando Fuere viejo No se apartará de él Y yo Lo pude vivir Y si soy lo que soy Ahora Se lo debo A esas personas Que no me amarraron A una mancha Que no me obligaron A escucharles Sino Que Hicieron lo más noble Lo más importante En la vida de un cristiano Y es Ser ejemplo Para otros A cuantas personas Nosotros somos capaces De impactar No con nuestra elección Dominical Si no con nuestra vida ¿Cuántos de ustedes Están dispuestos A inspirar a otros A que otros sean discípulos Que otros quieran Amar a Jesucristo Que otros quieran Seguir A Cristo Pero con el solo hecho De mirar sus vidas Mi vida ¿Me explico? Porque Puede pasar Que algunos Creyentes Sobre todo Que han sido llamados En la escuela Dominical Sientan Que Su obligación Se circunscribe Solo Al ámbito De entregar Una lección El día domingo Y con eso Se acaba todo Como era un trabajo ¿No es cierto? Uno llega al trabajo Toma su tarjeta O toma el libro Firma el libro Marca la tarjeta Coloca la huella Se acaba su horario de trabajo Hace el mismo ejercicio Y luego se va a su casa Y se olvida Trata de olvidarse Pero esto no es un trabajo Como es Este es un llamamiento santo Y noble Y trascendente Muy posiblemente Esa profesora primera Que tuve yo Que no la volví a ver jamás Ni siquiera Se imagina Ni mi abuelo Que era el pastor De la iglesia Que el paz descansa Se imagina Lo que yo Iba a conseguir En el Señor Gracias A su ejemplo Para que veamos nosotros Hasta donde podemos llegar Cuando Ya estaba joven Y yo compartía En la escuela dominical Y era un alumno más Me sentaba en una banca Yo escuchaba a mis profesores Y un día domingo Como cualquiera Llegamos todos Muy temprano en la mañana Después de predicar En la calle Y Nos sentamos A escuchar La enseñanza De ese día Cuando termina la lección El pastor dice Hoy día Se van a realizar Todos los cambios Puede que esta Historia A muchos Les suene Familiales Se sientan identificados Y ese día Se iban a cambiar Los profesores De escuela dominical Yo para mí Era una cosa Que había escuchado Todos los años Porque todos los años Se cambiaban A los profesores Pero ese día Domingo El pastor dice Como en los estados Cuando hace el cambio De jugador Sobre todo De colomólogo Es muy importante Y Dice Sale el hermano Tanto Le damos gracias Por haber Compartido Este año Y va a entrar El hermano Peña Y yo miraba Para un lado Para el otro Si es que había Otro hermano Peña Que se varan Y resulta Que yo era El único Peña Ese día Y Sin Sin anestesia ¿Ya? Sin Haber dicho Alba Abada Nada De la noche A la mañana Yo entré En ese templo Como un simple Aluno Y muchacho Y salí como profesor De escuela A la única Yo no tenía idea De lo que significaba Pero lo que hice Fue Lo que hacemos Los pentecostales Obedecer Porque aunque no lo dice La Biblia En la obediencia Está la ganancia ¿Bien? Y yo obedecí Pero no era Consciente De lo que estaba Haciendo De la trascendencia Pero de alguna Manera Toda esa información Toda esa bendición Que yo leía En la iglesia Y en la casa Y en la casa De mis padres Me sirvió a mí Para poder afirmarme Porque no tenía nada Cuando comencé A juntar Mi propia Platita Lo primero Que hice Fue Comprarme Un libro Y con ese libro Me comencé A nutrir Y mi interés Fue Creciendo Cada vez más Hasta que El Señor Me fue honrando Y consolidando Ahí como profesor De escuela dominical Un día De tantos Yo sentí La necesidad De prepararme más Y dije Pasando con un amigo Por una calle Me encuentro Con un seminario Bíblico Y dije Sentí el impulso De ir Entrar a preguntar Me metí A preguntar Yo lo único Que quería Era ser profesor De escuela dominical Me metí Al seminario bíblico Me abrieron Las puertas No siendo De esa denominación Me abrieron Las puertas Y comencé A aprender Sobre la palabra De Dios Y cada día El Señor Me confirmaba Si había una fuerza Dentro de mí Que decía Tú tienes que seguir Tú tienes que terminar Tienes que hacerlo Algo inexplicable Se revolvía Dentro de mi interior Y lo terminé Y hasta Bueno Y hasta el día De hoy Continó Estudiando Cuando Tengo que Decidir Después En la iglesia Qué iba a hacer Porque uno Como buen pentecostal Siempre hace de todo ¿No es esto? Entonces Yo mi primer anhelo Mi primer sueño En la iglesia Fue ser portero Eso es lo que quería Ser yo en la iglesia Yo anhelaba Estar a la puerta Yo veía al hermano Que recibía A todos los hermanos Era una cosa Extraordinaria Yo no tenía Ni vestón No tenía corbata No tenía nada Y anhelaba Un día Tener un vestón Una corbatita Para poder Pararme ahí Y qué honra Poder recibir A los hermanos En la iglesia Hasta los curaditos Me gustaban Ver a cómo Entraban Y poder recibir Esa era Mi Mi aspiración Bueno Algunos dicen Por ahí No sé si Por envidia O por broma Que no he avanzado Mucho desde entonces Pero Yo doy fe Que el Señor Me ha bendecido Y hermanos De ahí en adelante Yo hice de todo Porque Los pentecostales Somos como Maestros Esta esquina Si nos dicen Póngase a la puerta Nos ponemos en la puerta ¿Quién no sabe Tocar un instrumento O por lo menos Hacer un solo En una guitarra Porque A todos nos ha tocado Y luego Está dirigido ¿Cómo? Entonces Se tocará la guitarra La bandolina Y algo le hace mucho También a la colonia ¿Ya? Eso después Uno lo va a dejar Pero en principio Yo era jefe de coro De la iglesia Era oficial De la iglesia Era el secretario Era el superintendente De la escuela Dominicana Era el presidente De la juventud Hacía todo Prácticamente Porque A uno Lo enseñan así La primera vez Que me tocó Hacer una coordinación En un culto Sagrado Me tocaba Solo hacer la coordinación Y yo estaba Muy nervioso Tendría unos 16 años Aproximadamente Y El señor Perdón Ese día El predicador Me llegó Y el pastor Me toca El hombro Y dice Hermano Peña Usted va a tener Que hacerlo todo Y Va a tener que predicar Entonces Ese día También Sin anestesia Nuevamente Lo que te cortan Tuve mi primera Predicación No sabiendo Prácticamente Nada Pero Dios Ve los corazones Dios ve la intención Y el deseo Que los creyentes Tienen para servirle Y él también Es capaz De evaluar De discernir El grado La intencionalidad Que hay en nosotros La entrega La vocación Para servir Al señor Bueno Luego fui dejando El coro Fui dejando El tema De la juventud Fui dejando Este y lo otro Y lo que me quedó Siempre fue Lo de la escuela Dominical Lo de la enseñanza Cada uno De ustedes Ha sido llamado Muy posiblemente Ustedes no sean Esta la única Responsabilidad Que tengan ¿Verdad? Algunos de ustedes Participan en el coro Algunos Están con los voluntarios Con la juventud Con las donacionadoras Con la guardia Unen Distintas fusiones Nadie hace Una sola cosa En la iglesia ¿Verdad? Están Y a veces Tienen que Jugar Con el tiempo Hacer malabarismos Para estar En uno Y otro lugar Por eso Que es importante Y valorable Lo que ustedes Están haciendo Porque ustedes Han tomado Conciencia De la relevancia Que implica El llamamiento Del señor Esto no es Cualquier cosa No es que un día Lo llaman Y después Le dan El sobre azul Muchos De los que pasan Por la escuela Dominical Como profesores Como instructores Posiblemente Nunca Hayan sido Llamados Y jamás Lo van a hacer Pero muchos De ustedes Probablemente El señor Está actuando En sus vidas Y lo está Redargullendo Y los está Preparando Para dar Con la mano Yo no me Imaginaba Lo que el señor Iba a hacer Conmigo Como posible Si ustedes No sean Capaces De dimensionar Ahora mismo Lo que Dios Quiera hacer Con ustedes El día de mañana Pero no importa Lo que Dios Vaya a hacer El día de mañana En el sentido De que Debemos estar Seguros De lo que Dios va a hacer Tenemos entonces Una seguridad Que Dios Va a hacer algo Y algo grande La insergidumbre Puede ser Cuanto A que hora Y como Y donde Pero eso está En la mano Del señor Pero su seguridad Mi seguridad Es que estamos Siguiendo a un Dios Grande Un Dios Y un Dios Que va a respaldar El trabajo Y el ministerio De aquellos Que realmente Le están sirviendo De corazón De aquellos Que realmente Están vibrando Con este llamado Y que entienden Que es un llamado Santo Un llamado Del señor No es para pasar El tiempo Ni para venir A conocer personas Que de pasada Si lo hacemos Sino que es Fundamentalmente Es porque el señor Quiere hacer Algo poderoso Con nosotros Y no lo refiero A glorias A luces A escenarios A grandes Púlpitos O altares No me refiero A eso Me refiero Que usted Tiene que ser El instrumento Para conducir A las almas Pequeñas A Jesucristo Y que el día De mañana Esas personas Que son personitas Pequeñas El día de mañana Tienen que recordar Aunque no se acuerden De su nombre Puedan tener En su retina En su memoria En su corazón Las lecciones Las palabras Las oraciones Los buenos gestos Que ustedes Tenieron para él Gestos transformadores Palabras transformadoras Actitudes transformadoras Carácter transformador Eso es lo que Dios Está esperando de ustedes Ustedes deben tomar En serio El llamamiento Del señor Si lo toman Como una vocación Verdadera Genuina Estoy seguro Que el señor Habrá de traer Roto para todos Ustedes Pero donde me afirmo Que ejemplos Seguir A que imitar Yo cuando pequeño Imitaba Como predicaba A mi abuelo Imitaba Como el hermano Machuca Danzaba Pero Hay en la sagrada Escritura Un ejemplo mayor Y ese ejemplo mayor Es Jesucristo De unas Noventa veces Que en los evangelios A Jesús Lo designan Con algún nombre Ya sea Rabí Hijo de Dios Hijo del hombre Señor Profeta Taumaturgo Taumaturgo Es alguien que hace milagros De todas Las denominaciones Con que aparece En los evangelios Aproximadamente Unas noventa De esas noventa Al menos Sesenta De ellas Tenían que ver Con la enseñanza Es decir La mayor Parte del tiempo A Jesús Le llamaron Maestro Y eso ya dice Algo importante De Jesús Porque Jesús En su ministerio Un gran porcentaje Lo dedicó A la enseñanza La gente Se deja llevar Y obvilar Por los milagros Porque los milagros Tienen esa Particularidad Que son muy Atractivos Que llaman La atención Deslumbra Emociona ¿Quién no quisiera Un milagro Un muerto Resucitar Un paralítico Levantarse Y caminar Como Pedro y Juan Cuando ven Al paralítico Levantarse Ahí en el templo Que un ciego Puede haber Que los mudos Hablan Que los endemoniados Sean Libertados Que gloria Barragón Y la gente Muchas Gente Lo digo Ustedes Pero muchas Personas Andan en busca De eso Pero Jesús En ocasiones Criticó Esa actitud Criticó Aquellos Que andaban En busca De señales Nada más Criticó Aquellos Que andaban En busca De un Punto Superficial Criticó Aquellos Que centraban Su atención En lo Milagroso Y no en el Fondo Lo que estaba Detrás Del milagro Porque La gente Rápidamente Se deja Atraer Y Influenciar Por estas Cosas Efervescentes Pero Hay un Milagro Mayor Hay un Milagro Que es Superior Y más Significativo Aún Y ese Es El milagro De la Transformación De las vidas Y muy Posiblemente Ustedes Estén Realizando Ese milagro Ustedes Se han Llamado A realizar Ese milagro No No Quizá Levantar Muertos Yo creo En Dios Como dice El Creo ¿Cierto? Y si es Dios Él puede hacer Todo Pero Creo Que el mayor De los Milagros Es la Transformación De las vidas Por lo tanto Ustedes Están Sus manos El hacer Milagros Milagros Con la Biblia En sus manos Ustedes Pueden Hacer Un gran Milagro Con su Buen Ejemplo Con su Coherencia De vida Que ustedes Tienen Que ser Los primeros En Practicar Lo En Segundo Eso Ya es Un milagro ¿Cree Usted Que esto Es Una Bendición Entonces Jesús La mayor Parte Del tiempo La dedicó A la Enseñanza Si hiciéramos Una estadística En los Evangelios Respecto Del tiempo Que el Señor Dedicó A sanar Enfermos Y hacer Milagros Esa Fracción Es muy Pequeña En relación Al tiempo Que el Señor Le dedicó A enseñar Y Jesús Enseñó A las Multitudes Y no Tenía Ningún Problemo Pero También Enseñó Personalizadamente Como en el Caso De Nicodemo Que aunque Fue De noche Cuando uno Quisiera Descansar Jesús De todas Maneras Le acogió Le Escuchó Le Comprendió Y le Respondió Porque Ese era El llamado Que el Señor Tenía Entonces Si queremos Ser Buenos Profesores Buenos Maestros Deberemos En primer lugar Buscar El ejemplo De Jesús Y hay un Texto Que fue uno De los primeros Que me aprendí En el Evangelio De Lucas Es conocido En la tradición Interpretativa De la Biblia El Evangelio De la Infancia Si usted Echa un Pistazo En el Capítulo 2 De Lucas Y se llama El Evangelio De la Infancia Porque relata Como en pocas Ese Ámbito De la vida De Jesús Que es poco Conocido Que es Cuando fue Pequeño Cuando fue Niño El Evangelio De la Infancia Y en el Capítulo 2 Versículo 52 Hay Una Porción Que es muy Pequeñita Pero profunda Significativa ¿Alguien quisiera leerlo? Para nosotros Para todos Alguien Salve Bien Muy bien Mire Es muy Pequeñito Ya está En un Minuto Nos lo Podríamos Aprender De memoria ¿Verdad? Y dice El Evangelio De Lucas Que Jesús Crecía Que importante Es el Crecimiento Si alguien Queda estancado Quiere decir Que hay un Problema Hay una Anomalía Hay una Alteración En el Crecimiento No Es Normal Porque Lo normal En el Orden De lo físico Es que Crezcamos Nos desarrollemos En el Ámbito Espiritual Ocurre lo Mismo El Señor Desea Nuestro Crecimiento Ustedes No pueden Parar De crecer Pregúntense Ustedes Por un Comento En relación Al año Pasado 2013 Sienten Que han Crecido O Sienten Que están Ahí Dignos En relación A cinco Años En relación A cuando Comenzaron Los profesores De Escuela Dominical Sienten Que han Avanzado Sienten Que han Recibido Nuevas Cosas Sienten Que el Señor Ahora Le está Respaldando Más A uno O todavía No sabe De qué Se trata Esto Crecimiento Entonces Lucas Muy brevemente Les dice Que Jesús Crecía Y crecía Puedo distinguir Aquí En cuatro Dimensiones La primera Es la Sabiduría Y eso Nos habla Del desarrollo Intelectual En Jesús Jesús Crece En sabiduría Y el Conocimiento Intelectual No es malo Es una Bendición De Dios Eso de que Estudiar Hace mal Eso de que La letra Mata Es un Mito No hace Un Profesor Tiene que Estudiar Mire que ironía Que absurdidad Los cristianos Los evangélicos Los pentecostales Estudian para ser Abogados Para ser Médicos Para ser Ingenieros Y cuando se trata De las cosas Más traseros Estudian Tiene que estudiar Jesús Fue a la Sinagoga Y estudió Pablo También lo hizo Usted tiene que estudiar Yo con mi primera Plata me compré Un libro Sea un Actuidad Incluso Busque al Señor No se quede Simplemente Con escuchar La lección Cuando viene Una vez Alguien Aquí Al recuento De la escuela Dominical Sino que usted Todos los días O no tome la lección El día sábado Por la noche Porque se acordó Que le toca Hacer la clase Al siguiente día En la mañana Usted tiene que ser Un estudioso Porque en la medida Que acumule información Que acumule conocimiento La Biblia dice De la abundancia Del corazón Hablará la boca Si usted Si usted no tiene Si usted no tiene Palabra Si usted no tiene Conocimiento ¿Qué va a entregar? Y eso se nota Cuando un profesor Es desabido Cuando un profesor No tiene palabra Cuando un profesor No ha estado Con Dios Cuando el profesor No ha orado Cuando el profesor No ha tenido Una experiencia Con Jesucristo Cuando el profesor No ha tenido La llenura Del Espíritu Santo Eso se nota Y usted tiene Que ser lleno De la gloria del Dios Por eso que dice En el Evangelio Que Jesús crecía En sabiduría Es decir Era un hombre Inteligente Que decía cosas Y las entendía Sabía lo que decía Sabía lo que enseñaba Crecía En sabiduría Pero luego dice Crecía en estatura Y eso nos habla Del aspecto físico Porque también Tiene que ser Eso nos habla De un crecimiento Equilibrado No podemos Tener nosotros Por fuera Una actitud de maduro Y por dentro Ser pequeñito Ser infantil Luego dice Crecía en sabiduría En estatura Y luego En gracia Para con Dios Y eso nos habla De nuestro crecimiento O desarrollo espiritual Él crecía Delante de Dios Es decir Dios estaba agradado Con lo que Jesús Estaba haciendo Preguntémonos Por un momento El Señor Estará agradado De lo que nosotros Hacemos Estará agradado Con su trabajo Con su ministerio Usted le está dando Todo lo que Dios Le demanda O está Media máquina Crecía Crecía Como eso Entonces uno a veces Inconscientemente Ore y dice Señor Úsame Glorifica Que ese día Pero a veces Esas oraciones Son un tanto Egoístas Autorreferentes Narcisistas Tienen que Aprendir Que yo tengo que orar Más que un mío Tengo que orar Por los ojos Porque en la medida Señor Señor Bendice A mis alumnos A los crecer Que este día Se encuentren con Jesucristo Que este día Dejan una experiencia Que lleguen esta bendición A sus casas Que influyan a sus padres A sus hijos A sus abuelos A sus hermanos Que bendigan A sus compañeros De colegio Bendice Señor ahí Tiene que ser Un intercesor Usted no puede Conformarse Con dar una clase De juega Unitar Usted tiene que Usted tiene que Haber ganado La lección En la rodilla Usted tiene que Haber ganado La batalla De rodilla No vaya Y preséntese Nomás Ese día Domingo Así Porque sí Indolentemente Vaya En honor De Jesús Pero con la seguridad De que usted Primero ha estado Con aquel Que es el camino La verdad De la vida Tiene que haber Pasado tiempo Con el Señor Por eso Que dice el Evangelio Que él crecía En gracia Para con Dios Dios estaba Agradado En lo que hacía Su hijo Que era el Señor Que el Padre Esté agradado Por lo que hace usted Y por lo que hago yo Y finalmente Crecía en gracia No solo Para con Dios Sino también Dice Para con los hombres Y eso nos habla Del elemento social Se fijan Hay cuestiones Que son intelectuales Hay cuestiones Que son espirituales Pero hay otras cuestiones Que son del orden De lo social Es decir Usted es una persona Que tiene que influenciar En su entorno En su ambiente Si usted Ha experimentado La fe Del reino La espiritualidad Y gracias a eso Puede traspasar La letra del Evangelio A otras personas Miren ustedes La trascendencia De su trabajo En el Señor Porque ustedes Están transformando La sociedad Ustedes pueden Transformar Familias Enteras Cuando logran Llegar al corazón De un infante Se ha sabido De casos De niños Que llegan Solo a la iglesia Que a veces Padecen de hambre Violencia intrafamiliar Sus padres Divorciados Separados Una alienación Social Familiar Tremenda Una gran carestía Pero llegan Esos pequeños A la iglesia Implante el reino De Dios Ponga la semilla En ellos Porque Si la semilla Está en ellos Ellos podrán llegar Y transformar Lo que nosotros No podemos Porque usted No puede meterse Allá en esa casa Muy posiblemente Nunca entre A esa casa Pero se da cuenta Que usted puede entrar De todas maneras Puede entrar ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra Del Señor Del poder de Dios ¿Me entienden? Logra tomarle el peso De lo que Dios Ha puesto en sus manos Mire por un momento Por la fe Hoy Lo que Dios Ha puesto en sus manos Y que Él Está diciendo Imítame Él está diciendo Si quieres ser Un buen profesor Una buena profesora Abre tu Biblia Y mira lo que yo hice Lo que hizo el Señor Fue compasivo Misericordioso Se tomó tiempo Para aislarse Y buscar la comunión Y buscar la comunión Con su Padre No amaba Los primeros lugares Era quitadito De Biblia Era humilde Era humilde Sencillo La infección Nos habla Que dice Y dice Nadie me quita La vida Sino que yo mismo La pongo Para volver A tomar Ese fue el camino De Jesús El camino El sacrificio De la renuncia De la privación ¿Cuál va a ser su camino? ¿A quién está siguiendo? ¿Está siguiendo un pastor? ¿Está siguiendo un predilador? ¿Está siguiendo un oficial? ¿Está siguiendo un líder? ¿Está siguiendo una cultura? ¿Está siguiendo una denominación? ¿Está siguiendo una costumbre? ¿A quién está siguiendo usted? ¿Me entienden? ¿A quién está siguiendo? ¿Quién es nuestro centro? ¿Quién es nuestra inspiración? ¿Quién es el motivo De nuestro trabajo? ¿Quién es el que nos motiva Para levantarnos Un día domingo temprano? Hacer las cosas anticipadamente ¿Quién es el que nos motiva Para durante la semana Estar estudiando La palabra del Señor? Para llegar con una palabra Poderosa Fregida Con vida Con vitalidad Hermanos Hermanos Ustedes Han sido llamados Para hacer algo grande En la iglesia No se equivocen No piensen que la grandeza Está detrás de un gran púlpito La grandeza está Cuando ustedes Están ahí en una banca Con un grupo de pequeños Con mucha bulla Al alrededor Con mucho orgullo Al alrededor Con incomodidad Con carencia De muchos recursos Auxiliares Auxiliares Y a veces Con esa sensación De que Adolescen de metodología De pedagogía Y muchas cosas Porque solamente Nos llamaron Alguien nos llamó No les avisaron No le preguntaron No le pidieron Su consentimiento No fueron voluntarios Muchos de ustedes Simplemente Escucharon su nombre Y ustedes Como buenos cristianos Se pararon Pero Dios Está haciendo algo Con ustedes Y más lo va a hacer Cuando ustedes Tengan en cuenta Que la única Inspiración Para nuestra vida Para nuestro ministerio Su ministerio Es Jesucristo Porque su ministerio Puede ser más importante Que el ministerio De un pastor Porque ustedes Son los que están cerca De ese pequeño rebaño ¿Se dieron cuenta? Dios Les ha entregado Un pequeño rebaño En sus manos ¿Cómo se van a entregar Con ese rebaño? Jesús dio la vida Con su rebaño ¿Están dispuestos Ustedes van a dar la vida? ¿Están dispuestos A gastar? ¿A gastarse? ¿Están dispuestos A renunciar A sí mismos? ¿Están dispuestos A dejarlo todo Como Mateo? ¿Tú hubo que dejarlo todo Como Pedro? ¿Tú hubo que dejar La barca y todo su negocio? ¿Están dispuestos A dejarlo todo Con tal de seguir A Jesús? ¿A Jesús? Hermanos amados Que esto no sea Simplemente Un mero encuentro Esto debería estar lleno Porque no creo Que sean los únicos Profesores de escuela Unitar Pero Dios Puso en ustedes Esta inquietud Amén Ustedes son los privilegiados De escuchar esta palabra Amén No lo olviden nunca Dios va a hacer Grandes cosas con ustedes Amén En el nombre del Señor Que lo llaman este día Una bendición gloriosa Para su vida Amén 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 Y ustedes mismos Muchos de ustedes Van a ver El fruto De su trabajo Amén Van a ver Vidas transformadas Y gente que llega A los pies de Jesucristo Con su trabajo Pero no desistan No sean Pusinánimes No sean Mediocres No sean Maestros Nominales No más No se jasten De tener una credencial De profesor O de pertenecer A un cuerpo directivo Sean gente Que realmente Viva todos los días Con el Evangelio Y que conversan Con el todos los días Muchos están débiles Lo sé Porque el Señor Me mostraba Cuando oraba con ustedes Muchos están débiles Cansados Sienten que les faltan La herramienta Sienten que no debieran Estar acá Todavía no están Convencidos Del lugar Como el Señor Le puso Pero hoy día mismo El Señor Rompe esas cadenas Se le lleva Todas esas ruedas Y ahora mismo Te inyectan Una potencia Una energía El Espíritu Santo Está hablando De tu vida Porque Él no te ha llamado Para cosas pequeñas Te ha llamado Para cosas grandes Sus ministerios Lo digo Delante del Señor No miento en Cristo Es más grande Que lo que hago yo Su trabajo Es más grande Lo que hacen muchos Así que no tengan poco Lo que el Señor Ha puesto en sus manos Pero esto Señor Sí Con eso Con eso Que usted ve Que ahí puede que sea poco Pero ante los ojos Del Señor Es la semilla De la casa Es la semilla De la vigencia Ustedes deben ser mujeres Y hombres espirituales Profesoras Profesores espirituales Que no dependen De un cargo De una designación Tengan en cuenta Que antes Que eso ocurriera El Señor Ya había puesto Sus ojos ¿Vale la pena estudiar? ¿Vale la pena orar? ¿Vale la pena estar aquí? ¿Vale la pena invertir tiempo en esto? ¿Vale la pena dejar otras cosas por estar aquí? ¿Vale la pena dejar otras cosas por estar aquí? ¿Vale la pena por el reino de Dios? ¿Por Jesucristo? ¿Y por las almas que ustedes van a transformar? Ustedes van a influenciar vidas No lo olviden No lo olviden Usted va a transformar vidas Y la historia se va a acordar de ustedes Y muchos cristianos el día de mañana Se van a acordar de ustedes Como yo me acuerdo de mi profesor Como yo me acuerdo de los que me formaron Como yo me acuerdo de aquellos que oraron por mí Como yo me acuerdo de el profesor Que iba a la casa buscando temprano en la mañana O que llevaba un chocolate Y me regalaba un chocolate El día domingo Cuando terminaba la elección O el profesor que salía con nosotros Y nos llevaba a comer papas fritas Afuera de la calle Me acuerdo de eso Pero no porque comí papas fritas Y chocolate Sino porque transformaron mi vida Sea un transformador de mi vida Transmita la vida No se quede con poco No se conforme con menos Que el Señor le bendiga ¿Cuántos quieren abrir su corazón esta mañana? Yo siento del Señor en este día En esta mañana Antes de retirarme a orar por ustedes Que reciban una unción especial del Señor Porque la necesitan Muchos están siendo orientados Probados Y a veces tienen que ir con una tristeza en el corazón Con una carga en el corazón Y estar mañana sonrientes Para enseñar la palabra del Señor Nadie dijo que esto es fácil No es fácil ¿Usted cree que Jesús estaba riendo esta cosa? No, Él estaba amargado con su corazón Triste Confugido Confugido Apesadumbrado por la carga que llevaba sobre sus hombros Pero detrás de ese sacrificio De esa amargura Había una gran victoria Porque recuerden Que Pascua de resurrección Significa que el sepulcro No pudo vencer a Jesús Porque al tercer día Se levantó Y ese es el Evangelio El Evangelio es vida Pero para que ustedes Transmitan la vida A sus alumnos Ustedes tienen que haberlo experimentado con Dios Ustedes tienen que haber tenido En cuenta con Jesús Mire, parece un apellollado Lo voy a decir Con esto termino más Pero podría decir Pero si yo me convertí Y se acuerden hasta de una fecha Pero yo le digo Todos los días Tenemos que convertirnos Todos los días Yo tengo que pedirle perdón a Cristo Todos los días Tengo que entregarle el corazón a Jesús ¿Cuántos quieren hacer ese trabajo? Porque el procedente Hable de mi vida a Cristo No, si no se la doy hoy día No sirven Los 20 años Hay un himno que dice Cada momento Cada momento No hace 20 años Cada momento Al entrar en el Señor Cada momento Póngase al pie por favor Para mí es una alegría Un privilegio poder Compartir con ustedes Estas palabras Estos barbuceos Pero sé que muchos Necesitaban esta palabra Inclinemos nuestros rostros Inclinen sus rostros Y piense por un momento ¿Cuál es su necesidad como profesor? ¿Cuáles son sus necesidades humanas? ¿Cuáles son sus necesidades espirituales? ¿Qué es lo que usted necesita reforzar en su vida? ¿Dónde está fallando? ¿Dónde usted siente que su debilidad Ha luchado mucho tiempo contra eso Pero todavía no puede vencer? Y hay áreas en su vida espiritual Donde no ha crecido Lo que usted siente que tendría que crecer Algo lo impide No tiene fuerza a veces Se siente bien Pero el Espíritu Santo está este día Paseándose sobre usted Para restaurarle Para bendecir Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Nos postramos ante ti Y derramamos nuestra vida Yo no quise estar aquí Señor No quisimos Señor Ni lo buscamos Tú nos llamaste Tú usaste a tus siervos un día Señor Que nos nombraran Para tener esta responsabilidad Señor Pero ahora que nos has puesto aquí En este cargo En esta responsabilidad Permite que esto Que en un principio Fue una obligación Ahora se transforme En un llamamiento personal Nuestro Y ahora mismo Señor Renueva nuestras fuerzas Nuestra vida Perdónanos Señor Si te hemos ofendido Perdónanos Si hemos sido negligentes Y llénanos ahora Con tu virtud Con tu poder Con la fuerza La potencia Del Espíritu Santo Ayúdanos Señor A tener un ministerio eficaz Una enseñanza eficaz Palabras eficaces Y transformadoras Palabras que influyan En estos pequeños alumnos Overcas que has puesto En nuestras manos Bendice a tus hijos Señor Para que ellos sean Bendición Al mundo A las familias Señor En el nombre de Cristo Te pido una bendición especial Para que tú rompas Todo yugo Toda cadena Si hay algo Que está impidiendo El crecimiento De estos profesores Sea roto Ahora mismo En el nombre Poderoso de Jesús Redentemos al diablo Al enemigo Al caros Fuera En el nombre de Cristo Y proclamamos libertad Proclamamos una unción Fresca Una unción gloriosa Que va a caer Sobre nuestro ministerio Y nos vas a usar Usarás Y con las palabras En nuestra boca Con las gestos En nuestra boca Nos harás ser Un buen ejemplo Para los demás La gloria de Dios Descenderá Sobre nuestras clases Nuestras lecciones Serán diferentes Serán bendecidas Por el poder de Dios Las vidas Serán transformadas Y muchos niños Llegarán a nuestras clases En el nombre de Jesús Gracias Señor Por esta bendición Que te imploramos En el nombre de tu Hijo Muy amado Nuestro Salvador Jesucristo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Que el Señor Te bendiga Amado Con el asiento Sigan adelante Te felicito Hermanos Que les puedo Dijar Por el trabajo Que están haciendo Este es el brazo Fuerte de la iglesia En la columna Vertebral De la iglesia Sin ustedes La iglesia No podría ser Iglesia hermano Tengan cuenta Que ustedes Son personas dignas Dios les ama mucho Amén Por eso Por eso Me atraigo A decirles esto Que el Señor Les ama Que ustedes Son importantes No dejen Esta misión Aunque se sientan Encansados Sigan adelante Aunque haya Muchas dudas Y cosas Que no entiendan Sigan adelante Que el Señor Que el Señor Me lo bendiga Grande Quiero pasar Una besito Perdónenme Estamos comenzando Las clases En nuestro Instituto Bínico El Instituto De la Iglesia Catedral Evangelica Lo acabamos de comenzar Esta semana Recién Todavía Todavía Hay oportunidades De inscripción Para aquellos Que sientan El llamado Perfeccionarse En la doctrina En la teología Y en la palabra De Dios Nuestras clases Son lunes Y miércoles Tóquese a la semana De 19 horas A 22 horas Estamos enseñando Teología 1 El día Miércoles Y el día Lunes Introducción A la Biblia Así que si están Interesados Se pueden acercar A mí Y consultar Acerca de Los aranceles Y todo eso Una buena oportunidad En nuestro edificio Sede Para el perfeccionamiento Cristiano Ya pasé El aviso Así que el Señor Me los Como decía un pastor Por ahí Me los Revuelte En medicina Que el Señor Les bendiga En medicina Bueno Le damos Las gracias A nuestro pastor Y todo lo que Se ha hecho Sea para la gloria Del Señor Así que Le damos Tres gloria Del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Algo de formación Vamos a hacer El break Amén Mis hermanos Vamos a comenzar La segunda parte De este seminario Primero que todo Le doy las explicaciones Nuestro pastor José Peña Se va a tener que retirar En unos momentos más Ya que él tiene clases En otro lugar Así que Más que todo Le damos las gracias A nuestro pastor Por habernos acompañado Durante esta mañana Él va a estar En unos momentos más Sin embargo También le dejo La información Si es que usted Tiene alguna duda O consulta O quiere visitar Información Vía mail O más que todo Página web Del seminario Le puedo decir Que La información teológica Que podemos mostrar Información teológica Sobre el instituto Es www.ietchile.cl Este es el sitio web Del instituto teológico De la catedral evangélica De Santiago Dirigida por nuestro pastor José Peña Es www.ietchile.cl Y el correo electrónico Para mayor información Es diplomado IET Arroa G-mail.com Diplomado IET Arroa G-mail.com Y el teléfono Es 8 203 0148 Si es que usted Tiene alguna Consulta O duda O tiene mayor Información Puede acudir A estas tres Formas de comunicación Ahora viene La segunda exposición Por nuestra hermana Mila Hernández Que el señor La revista De su gracia Hermanos Muy buenos días Que el señor Les bendiga Genialmente En el nombre del señor Quiere comenzar La presentación Bueno El compreso pedagógico De lo que nuestro Pastor nos habló Aquí vamos a conocer Ciertos conceptos De lo que quiere ser La filosofía Como decía Comentaba el ángel Nuestro pastor No es necesario Que nosotros Tengamos el título De profesor O que usted tenga El título de profesora Para enseñarles A los niños Sino que este es una obra Que tiene parte del señor Entonces Pero si siempre Deja importarse Que conozcamos Con los conceptos básicos De lo que significa enseñar Entonces brevemente Vamos a A ver Qué es lo que significa Enseñar Es instruir Doctrinar Amanestrar Por reglas O preceptos Dar Advertencia De algo Esos son ejemplos O escargimientos Que sirven de experiencia Y guía Para lograr En lo sucesivo Indicar Dar señas de algo Mostrar O exponer algo Para que sea visto Y apreciado Esta es la definición Que entrega El diccionario De la Real Lengua Española Para la Academia De la Lengua Española Y como pueden ver Su significado Es muy similar Al trabajo Que nosotros Hacemos por los niños Nosotros los incluimos Los doctrinamos De acuerdo Con los preceptos Que nos entrega Nuestra Iglesia Y también En base a la gracia Que el Señor Nos da Por medio De los estudios Bíblicos Y por otra parte Para que esto Sea un complemento Nosotros como Enseñadores Y los niños También como Receptores De esta enseñanza Ellos adquieren El conocimiento De algo Por medio De este estudio Que nosotros Le entregamos Eso es aprender También Concervir algo Por meras apariencias O con poco fundamento Y tomar algo En la memoria Vale decir Estos son los dos Conceptos básicos Que tenemos que manejar En lo que es El ejercicio De enseñar Y en este caso De los niños Como aprender Ahora Otro criterio básico De la educación En la sociedad Secular Primero Existe el sentido De educar al otro ¿Por qué Existe el sentido De educar al otro? Porque Es Al niño Se visualiza Que está en una etapa De crecimiento Y de formación Por lo cual Es necesario Que los demás sujetos Que ya tienen O adquieren Cierto conocimiento Puedan entregar Esta formación Que este niño Como ser social Necesita Esto Es lo que Es lo que Respecto a lo social En el caso De la iglesia Nuestro niño Necesita una formación Cristiana Necesita una formación De parte del Señor Y Dios No habló a nosotros Para que podamos Ser instrumentos Y entregar Esa formación Así que el Señor Nos dé de la gracia Para que podamos Efectuar eso ¿Por qué? ¿Y para qué enseñar Y aprender? ¿Por qué es que Nuestra sociedad Existe dentro de que Tenemos que aprender Y por qué Tenemos que enseñar? Porque se considera Que nosotros Como seres humanos Somos personas Compuestas Somos unos seres Bios, psicosocial Y espiritual Vale decir Nosotros somos seres Integrales Que tenemos que recibir Conocimiento Y adoctrinamiento En distintas áreas Ahora También esto permite De que Como cultura Como sociedad Podamos adquirir Los valores Y los conocimientos Que nos van a ayudar Para continuar En la sociedad Entonces Es súper importante Que los hermanos Que están encabezados En este trabajo Luguen formar A los niños Ahora ¿Quiénes son los que enseñan? En el mundo secular Efectivamente Los enseñadores O los pedagogos Los profesores Pero en el caso De la iglesia Como decía un principio No necesariamente Usted tiene que tener Ese título Basta con que Señor Ya tenga un misericordia En usted Y lo haya honrado Para hacer Con esta labor Y con eso Ya tenemos que sentirnos Más que orgullosos Que tenemos esta Palabra preciosa Y somos canalizadores En función De nuestros niños Ahora En el caso De la iglesia ¿Cuáles son como Las cualidades Que debemos tener Como enseñadores? Tenemos que ser Tener la responsabilidad Y libertad De hablar Los temas Que estamos instruyendo Tenemos que tolerar El modo de actuar Diferente Vale decir Los alumnos No todos van a ser iguales Todos van a tener Los niños Tienen carácter Hay niños más tranquilos Hay niños más tímidos Hay niños que son Más inquietos Y el profesor El buen profesor Hablo de la escuela Bumícar Debe saber tolerar Cada uno de esos carácteres No tenemos que tener Un estereotipo Naturalmente Y pensar No Solamente sirve el niño Que está tranquilo Escuchando No Porque ese niño Que es inquieto Es el niño Que quizás Distrae a los demás Él El día de mañana Si Dios quiere honrarlo Va a ser grande En el Señor Y nosotros No podemos ser Ostalizadores De la obra Para tener la gracia Del Espíritu Santo Ahí sí se transforma En algo Enriquecedor Para nuestros niños Y también Muy importante Que no solamente Tenemos que tener Lo que respetan las clases Sino que En todo momento Que es el respeto Por la sensibilidad De las personas Nosotros a veces No sabemos Si nuestros niños Vienen con problemas En la casa No sabemos Si los niños Quizás tuvieron Un mate de chertaz En el caso El día domingo Quizás hay papás Que tienen una familia Mujer Constituida Padres cristianos Y probablemente Esos niños Vienen en mejores condiciones Pero también hay niños Los cuales están expuestos A diferentes situaciones Y eso muchas veces No lo sabemos Entonces Que el Señor Hermanos queridos Nos dé la gracia ¿Para qué? Para poder Captar Percibir Cuando los niños No vienen mal Pero ahí también Nosotros Entregar Esa palabra Aliento Que necesita Esa palabra Sanadora Que puede hacer Que ese niño Se vaya a ser Atenecido Y que resabe Que tenga cualquier Noveno sola Él pueda irse Renovado Con las fuerzas Del Señor ¿Qué enseñar Y para qué aprender? Es importante Tener en cuenta Los aspectos Que son Las demandas Reales De los niños Nosotros tenemos Que contextualizarnos En la realidad De nuestros niños Boros Nosotros somos Un país Que casi Estamos bien ¿Cierto? Hay los países Que están en guerra Es otro contexto En el caso De nosotros Nosotros tenemos Que impartir La palabra Desde su realidad social Vale decir Conocer Qué niños tenemos Es súper importante Que el profesor Identifique No solamente La personalidad De cada niño Sino que también Todo lo que Compone La vida del niño Ustedes como profesores Les grabo la pregunta ¿Saben El tipo de familia Que tiene cada uno De los niños Que usted le enseña? ¿Saben ustedes? Tomás Ahora Yo no estoy diciendo De que ustedes Vayan a hacer Como un análisis O tienen que investigar En profundidad Pero sí es importante Que tengamos Una nación básica Es una muy buena herramienta Que nos va a permitir En el fondo También tener cuidado En algunas cosas Que puedan decir Por ejemplo En el caso de la iglesia Los niños En general También son niños Sanos Que tienen familia Pero aquí Yo quiero hacer Escafía En el caso de los hogares Yo creo que Más de algunos Ha sido honrado Para ir a los hogares Cargarinos Por ejemplo Quizás Un hermano Ha ido a los hogares Tán Cuando nosotros Entregamos la palabra Del señor Frente al niño Como una habilidad social O entregamos La palabra del señor Que un niño Que tiene problemas De salud O cualquier tipo Tenemos que tener Mucho cuidado Porque de repente A veces Esa palabra Puede No ser planificación Por darles un ejemplo Si vamos a un hogar En el caso de Lucas Si vamos allá Sabemos que los niños Por lo general No tienen padres Son niños abandonados Que tienen un contexto De vulneración de derechos Muy alto Entonces Nosotros por ejemplo No podríamos llegar allá Y enseñar el versículo Hola a tu padre Y a tu madre Es como complejo Porque quizás Ni siquiera tienen padre O Para ellos Representa un tema El tema Ya de los padres Cuanto más Pedibles Que órgan a sus padres Y a su madre Porque muchas veces Sus mismos padres Han sido abusadores Y dañadores Es complicado Entonces En ese sentido Aquí el llamado Sino que es un ejercicio Que vamos a hacer Todos juntos De poder ver Si cumplimos Por lo menos Con estos perfiles Que se consideran Básicos Para poder enseñar Veamos el primero Dice Que un buen profesor Que un buen profesor Responda Que tiene Que tiene de ser Inconsecuente Frente A un niño El problema Que tienen Los niños Que sufren O que son Testigos De adultos Con prácticas Inconsecuentes Ellos tienen Variabilidades Y desorientaciones En su vida Social Lógico Tiene mucha lógica Porque si a un niño Usted le dice una cosa Pero hace otra cosa Finalmente el niño No tiene un camino Marcado Que se vive Porque es como Esto de la Que usted le dice Vaya para allá Pero la flecha Va para el otro lado Entonces Genera una desorientación En los niños Y en el caso De un ingenio Si yo me muestro Como profesor Inconsecuente El niño quizás Se va a dividir En la fe No va a creer 100% Lo que el profesor Que está diciendo Otra característica Un profesor De escuela Domitar Es sincero En amor Santo Por los niños Y por las niñas Ustedes saben Que los niños Son muy perceptivos ¿Cierto? Son sensibles Muchas veces Más que nosotros Los niños Tienen esa sensibilidad De ver cuando El adulto Es cariñoso O no con ellos Nosotros No tenemos que ir A hacer clase Como por algo Que nos han impuesto Nosotros tenemos que ir Por amor A esas armas Que el Señor Ha puesto en nuestras vidas Para que nosotros Lo trabajemos con ellos Vale decir Nosotros tenemos Que amar a esos niños Incluso el niño Que quizás distrae El resto de la clase Incluso quizás Ese niño Tiene un poquito Desordenado O que a veces Se pone a llorar O que se pone Quizás un poquito Rebelde A ese niño Hay que amarlo también Y demostrarle Todo lo más posible Porque nosotros Podemos ver Que el amor del Señor Es incondicional Aunque nosotros Muchas veces No nos cortamos 100% bien El Señor Aún así Nos ama A pesar de que Esa nuestra parte Entonces Si mismo Nosotros Tenemos que ser sinceros Mirar a los ojos A lo mismo Que el niño Se sienta querido Que es un profesor De escuela dominical Veamos la tercera Característica La comunión Diaria con Dios Que es primordial En realidad En todo tipo de trabajo El profesor De escuela dominical Tiene que tener Esa comunión Con el Señor Para que pueda ser Un canalizado De la gracia Del Espíritu Santo Veamos la siguiente Característica Comunión con los hermanos Y con las hermanas Es muy importante Que nosotros Tengamos Es difícil Hermanos ¿No? A veces Se presentan cosas En la iglesia ¿Verdad? A veces Como seres sociales Que somos Con distintos pensamientos O distintos carácteres Pueden darse En un grupo social Que haya errores Pero el Señor Nos ama A que tenemos que habitar Todo en armonía ¿Verdad? Entonces Pero nosotros Tenemos que procurar Como profesores Aún más Que muchas veces Los niños Siempre nos están mirando Siempre estar En armonía Con nuestros hermanos No vaya a ser Que un día un niño Nos vaya a despegar Con la hermana O estar mal Con la hermana O reaccionar De una manera Que no corresponde A los hijos del Señor El Señor Nos ayude Mis hermanos Acá Cuidadosa presencia Acá me quiero detener Un poco Porque es súper importante Que esto tiene claro Cuando hablamos De que un profesor Debe tener Una cuidadosa Presencia O apariencia No estamos hablando De que un profesor Tiene que cambiar Ropa Todos los domingos Necesariamente Que tiene que usar Una ropa costosa O estentosa No estamos hablando Que usted tiene que Comprarse el perfume Más caro Para poder dejar A todos los niños En su clase En su clase Perfumado De ninguna manera Estamos hablando De que el profesor Tiene que presentarse Como corresponde Al hijo del Señor Ordenado Limpio Y eso es algo Que yo estoy seguro Que todos ustedes Lo hacen Pero el Señor Pero el Señor Como él Me gusta esa profesora Siempre habla Como agredadita Así que si les ayuda Porque para eso Inclusive Si le nos da la gracia ¿No es verdad Mamá? A ver Un profesor Tiene que tener Una actitud entusiasta No sé si ustedes Alcanzan a ver Aquí callar Tos monitos Pero hay uno Que parece Que está más entusiasmado Que el resto Nosotros tenemos Que ser ellos No ellos Tenemos que tener Ahora Hay veces que pasamos Por pruebas Pasamos por dificultades Y a veces No es fácil Llegar a la clase A veces El día sábado Si es todo Pareciera que Se nos presentaron Un obstáculo Para poder llegar El otro día A la escuela dominical Pero el Señor No quiere Que nosotros Lleguemos a clase Entusiasmados Motivados Por enseñar La palabra del Señor Imagínense Que yo estuviera acá Diciéndoles Que hermano Bueno Aquí yo les voy A enseñar esto Como que quizás No corresponde ¿Verdad? Ustedes necesitan Que tengamos Como de ese ánimo Y mucho más Los niños Recordemos que los niños Tienen una energía Increíble Y siempre ellos Están como Con mucha energía En cuanto a jugar Entonces nosotros No podemos Apagar eso Sino que tenemos Que canalizarlo Y trabajar sobre eso Para que ellos También se conviertan En niños Entusiasmados Y energizados Para servir Al Señor Bien Artículo Eusiasta Veamos la otra Cácter En cuanto a la escuela dominical Influye de una manera Extraordinaria En cada niño Y en cada niña ¿Por qué motivo? Influye Porque somos El referente En este entonces Lo que nosotros Decimos Es lo que es Si nosotros Le decimos a los niños Dios es amor El niño dice Dios es amor Porque lo dice El profesor De la escuela dominical Porque nos ven Como una autoridad Entonces Lo que nosotros Hagamos Con los niños Eso puede impactar De un largo plazo Y creer Yo les quiero hacer Una pregunta ¿Quién de ustedes Que por favor me levanto la mano Recuerda Una frase Un gesto De algún profesor De escuela dominical Cuando usted era niña ¿Quién tiene algún recuerdo? ¿Amén? ¿Amén? ¿Tiene algún recuerdo Hasta el día de hoy? ¿Cierto? Han pasado los años En el caso 20, 30, 40 Pasan los años Y quedan grabados En nuestra memoria Algun gesto Ahora Puede ser negativo O puede ser positivo Dios quiera Que sea positivo En el caso De los hermanos Que levantaron la mano Pero de esa manera Nosotros podemos Impactar la vida De ese niño Para toda la vida Es así de delicado Hermanos Todo lo que nosotros Digamos en esa clase Todo gesto Puede quedar en el recuerdo Para toda la vida De nuestra niña Ahora ¿Cuál es la misión Del profesor? La misión del profesor En este caso Es Explicar la palabra Del Señor Predicar la palabra Del Señor Y también En el fondo Formar a los niños Nosotros no solamente Tenemos que ser Enseñadores Sino que también Tenemos que ser Entrenadores Que va un paso más allá Porque un enseñador Es una persona De que se para A frente a un niño Y le enseña el texto El estudio Y está ahí Un enseñador Pero un entrenador Va mucho más allá Es más personalizado Es cuando al niño Usted le hace una pregunta Y usted le responde Con gracia Cuando al niño Usted le dice ¿Sabe qué? O quizás se sale De contexto Pero usted tiene Esa respuesta Con gracia Esa respuesta Adecuada Y finalmente Deseos De aprender Y ser fiel Hasta el fin Un profesor De escuela dominical Nunca se debe Cansar de aprender Siempre escribir La misma palabra Nos dice Que tenemos Que escurriñar Las escrituras Tenemos que buscar A más del Señor Como hacía Nosotros Pastor Peña No conformarnos Con el documento Que se entrega Una vez al mes Sino que nosotros Tenemos que buscar La referencia Otra pregunta Del documento Que entrega El grupo De escuela dominical ¿Cuántos Buscan todas las referencias Que ahí sale? Obviamente la semana Amén 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 Todas esas referencias Nosotros tenemos Que escurriñarla Meditarla Si es necesario Doña la rodilla Señor Dame claridad ¿Qué más puedo entregar? Entonces En ese sentido La búsqueda Espiritual La búsqueda De las escrituras Pero también Tenemos que tener La búsqueda De la enseñanza Otra pregunta Un ejercicio ¿Quién alguna vez Va a buscar Lo que está en internet Algo que no le ha quedado claro O en algún diccionario Bíblico En algún diccionario Cristiano ¿Lo han hecho? ¿Sí? ¿Han buscado? Gloria al Señor Hermano Porque eso significa Entonces que ustedes Están teniendo Esa ansiedad Para poder Ser y perfeccionarse Para el Señor ¿Qué es el sentido De este seminario? Que nos perfeccionemos Porque no somos perfectos ¿Verdad? No somos perfectos Fallamos No necesariamente Todo lo que predicamos Lo que realmente hacemos Pero con la ayuda Para el Señor Sí vamos a poder hacerlo Porque esa es nuestra esperanza Y eso es lo que nos tiene Aquí en esta hora Veamos que viene después ¿Cómo preparamos Una elección? Lo que acabamos de hablar La planificación Como decía Adelante Pastor Peña Muchas veces Llega el sábado Y ahí recién Tomamos el estudio Olímpico Pero quizás Si nosotros Empezamos la semana Hacernos un minutito Profeccionar En la primera clase O hay veces Que tomamos el estudio Y solamente Leemos Lo que va El domingo siguiente No es que el estudio Está dividido Un cuatro o dos semanas Quizás Ah ya ¿Qué fecha hoy? Y nos vamos Solamente a la fecha de mañana Pero ese estudio Es un todo Y finalmente Eso está hilado Entre los cuatro En los cuatro temas Entonces El Señor quiere Que nosotros Planifiquemos Nuestro estudio Que busquemos Y queremos Hacerse un diccionario De no solamente Cristianos Sino que también Como lo decíamos En un principio Que definimos Lo que es enseñar Y aprender Por el diccionario De la academia Española Otro El estudio Que está muy relacionado También con la planificación Poder estudiar Repasar Es increíble La maravilla Que hace la palabra Del Señor Se nos da cuenta Que hay veces Cuando nuestro hermano Nos predica Los mismos versículos Siempre salen Mensajes distintos Siempre el Señor Toca las vidas De una manera distinta Porque la palabra Del Señor Es infinita Entonces Siempre Nosotros vamos A ser tocados Por el Señor Entonces Si podemos Leernos Ese versículo A aprender Ese versículo El Señor Va a ir En los mandos Y va a entregar Más palabras Y más palabras Y más palabras La palabra del Señor Nos tiene un fin Es infinita gracia Y por supuesto La oración hermanos Que muchas veces A mí lo que nos cuesta ¿Verdad? Orar Sobre todo En los tiempos Ahora mismo Ya empezó marzo Se acabaron las vacaciones Ya todos estamos Con un ritmo Mucho más rápido Los estudios La iglesia El grupo Quizá otras actividades La familia Los amigos El tiempo se vuelve Pero muy corto Para nosotros Pero que el Señor Nos ayude Para que Vendemos ese tiempo De excelencia Y de oración Para que el Señor Nos bendiga Y vamos a ver A ver Ahora hermanos Miren ¿Cómo aprende un alumno? Esto es desde el punto De vista más psicológico El alumno 10% Retiene en su cerebro Lo que oye Vale decir Cuando usted abre la escuelita Ya tenemos el 10% De recuerdo De nuestros niños Ahora Un 50% Refuerza en su memoria Lo que ve Lo que oye Y lo que ve Si hablamos De la consecuencia ¿Cierto? Vale decir Que El alumno Se va a interiorizar Mucho más Le va a quedar Mucho más grabado En su cerebro El mensaje Si cuando usted lo vea Haciendo lo que usted Predica ¿Verdad? Lo que usted dice Pero Aún existe mayor capacidad De poder tener En este caso El mensaje Un 80% Cuando usted Cuando el niño Lo que oye Lo oye Lo ve Lo ve Y lo hace Pero un 90% Cuando Lo oye Lo ve Lo hace Y lo dice ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya llegamos A este nivel En el cual el niño Usted Le ha escuchado Lo ha visto Practicar la palabra Y lo ha visto Él hace la palabra Él también La dice ¿A qué quiere Queremos llegar? ¿A que nos escuchen? ¿Y que el niño Se olvide en diamantes? Queremos llegar Al nivel En el cual Nos Oye Nos ve Y de ahí No pasa Queremos llegar Cuando él Oye Cuando él Ve Y cuando él Dice Cuando él Hace Hace solo Para él O queremos llegar Acá Cuando él Lo oye También decirlo Y ser Él también ¿Qué instrumento? Ese debe ser Nuestro objetivo No solamente Venir Que sea un cumplimiento Para un niño Ya Hoy el domingo Es justo Sí, sí Sé que el hermano Profesor Es amoroso Tenemos que llegar Más allá Que el niño Diga Que el hermano Es amoroso Yo también Quiero ser como él ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? Que él quería Él dijo Yo quiero que sean invitadores De mí ¿Podemos nosotros Decir eso? Podemos decirle a los niños Yo quiero que sean invitadores Así como nosotros Somos invitadores De Jesucristo Es difícil hermano Pero con la ayuda del Señor Pueden lograr Que los niños También puedan transmitir En su colegio No podemos Esperar A que el niño Entre a la universidad Para predicar el Evangelio Los niños de 3 4 Los 3 colares Los más chiquititos También pueden predicar el Evangelio Yo tengo el caso de Bueno, no quiero ser Otro referente Pero hay veces que Yo tengo una hija De 4 o 5 años Y a mí La tía Me ha dicho En una ocasión Me dijo De que le había dicho Un compañerito Que estaba peleando Y me dijo No pelees Porque eso a Dios No le agrada ¿Ustedes creen Que niños De 4 o 5 años Pueden predicar La palabra del Señor? Pueden transmitir? Obviamente No van a dar Un sermón Ni una exposición A cortas de edad Ellos también Son canalizadores Entonces A eso tenemos que llegar Que ellos también Transmiten la palabra del Señor Para que el mensaje del Señor Fluja Fluya Por todo el mundo Porque ese es nuestro objetivo Que tenemos que ser discípulos A todas las naciones O solo tenemos que ser discípulos A los niños Que vienen a la general Tenemos que ir Redigar al Señor A todo el mundo Tenemos que llegar Y transmitir Tenemos que Procurar Que los niños Están en nuestra clase Cuando pase un mes Dos semanas O más tiempo Puedan de repente Llegar a otros niños No podemos conformarnos Con empezar Un año Que soy como profesor Tengo cuatro niños Y después de cinco años De profesor Tengo los mismos cuatro niños Cuando la visión del Señor Es ir a ser discípulos Tenemos que decirle a esos niños Invita a su amiguito A su vecindico Hay muchos niños Que en sectores vulnerables Son abandonados por sus padres Andan solitos en la calle Los padres no se preocupan Esos niños Y quizás están solitos Que a veces lo dejan solitos en la calle Solitos con cualquier persona Nuestros niños La calle que tendrán Nosotros tenemos que proponer Que esos niños Traigan a esos niños por acá Porque quizás su papá Y su mamá No tienen No son responsables Pero acá sí pueden encontrar Ese consuelo Ese vacío Porque si no Lo rescatamos ahora ¿Qué va a pasar Que cuando grezcan Probablemente un niño De hecho que quiera su familia No va a tener más niños Al menos Y conozca el Señor Jesucristo ¿Verdad mis hermanos? Y para finalizar La exposición Nosotros tenemos Técnicas que ocupamos Con nuestros niños ¿Verdad? Ya saben que los niños Están divididos en un grupo Monetario Existen las técnicas Manuales de aprendizaje Que nosotros en este caso Ocupamos con los más pequeñitos Que es como pintar Que hacer cosas manuales Ahora existe muchas más En lo que solo fue lejos Pero aquí En el fondo Hicimos aterrizar Lo que se utiliza En nuestra iglesia ¿Verdad? Entonces tenemos Técnicas de memorización Que la utilizamos Porque ustedes le enseñan A su niño versículo ¿Cierto? ¿Sí? Necesitamos un hermano Que nos ayude con eso Porque cuando empiezan Los servicios Nos reuniones En el mes de Ya en el año Digamos Para predicar Ellos son los que predican Si ustedes se dan cuenta Las reuniones de niños Los protagonistas son ellos Ellos son los que predican Necesitamos niños Que memoricen Versículos A veces son muy cortitos Entonces Digo una técnica De memorización Que ellos van a poder Aprender Para siempre Ese versículo Que usted le enseñó Y que le instó A que se memorizara Tenemos la técnica De preguntas Somos profesores Que hablamos Toda la clase Hablamos 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 Y a veces Los niñitos Como que están Como con sueño Los niñitos Como que están Un poquito Abudiditos No Tenemos que nosotros También canciar Preguntas Niños ¿Qué opinan ustedes De esto? Ayudarles A confirmar Es súper importante Interactuar Con el niño Técnicas de repaso Niños ¿Se acordaron Qué pasaba La semana pasada? Y preocúpense Si el niño No se acuerda Nuestro objetivo Es que el niño Recuerde Y que haya quedado Durante toda la semana Esa palabra ¿Verdad? Tenemos Técnicas de repaso Técnicas de lectura Que es lo que hacemos Lea esta referencia En el caso De lo que pueden leer Hacer los partícipes De la clase Es sumamente importante eso Luego tenemos Técnicas de cuestionamientos Hacerles interrogantes ¿Cómo se llamaba El gigante Que venció a David? Se llamaba Daniel Colocarle los cuestionamientos Para que ellos Logren Pensar y decir No, no puede David Y también eso les ayuda Para que ellos Quieran instruirse más Porque a los niños Les gusta el que uno responde Y tener la respuesta correcta Y técnicas de investigación Que es lo que nosotros Tenemos que hacer Como profesores Y también Esperen los niños Niños Busquen en la palabra Busquen en la semana Cuando tengan el tiempo Pídanle a los papás Que le lean esto Insistarlos A que ellos Se instruyan en la palabra Al señor A mí me pasó una experiencia Cuando tenía como 9, 14 años Que llegó el día de mi cumpleaños Yo esperaba un regalo Obviamente como niña Un regalo como juguete Algo lo más lúdico posible Y el regalo que me llevó De parte de mi mamá Fue una biblia Una biblia La gente comenta Y En realidad cuando había El regalo que Como que no entendí Yo todavía no había tenido Un encuentro con el señor Había conocido Obviamente no había Querido hablar con ese señor Pero no había tenido Todavía un encuentro Y mi mamá Había hablado de la biblia Y me sentí un poco decepcionada Como niña Esperaba otra cosa Algo me sentí Y decía Un libro Lleno de letras Y Obviamente para no sentir A mi mamá Que sí Está bonito Pero por dentro Me sentí un poquito decepcionada Pero por el paso del tiempo Empecé a leer la biblia Teniendo 10 años O sea Empecé a leer la biblia Y empecé a descubrir Que quizá este libro Que muchas veces los niños Lo ven como un niño Y era lleno de letras Que no hay ningún dibujito No hay ninguna animación Me di cuenta que este libro Tenía unas historias hermosas Tenía la historia de David y Goliad Que me habían pasado En la escuela dominicana Tenía la historia De Daniel En los leones Y aparecía mucho más clara Y me empecé a sumergir En la historia de la biblia Y fue fascinante Encontrar Que no era un libro De un libro Que era un libro Autos para los niños La biblia no es solo para adultos También es para los niños Entonces Y el Señor Empezó a trabajar De esa manera Entonces hermanos Ajudemos a los niños A descubrir A sumergirse a la palabra Y el Señor Va a ser la obra de ellos Porque la palabra del Señor Y Él les va a hablar A los niños por medio de su palabra ¿Qué es esto? Ustedes se preguntarán Si la hermana Se le olvidó escribir La diapositiva ¿Verdad? No No se me olvidó Quiero que hagamos Un ejercicio de reflexión Para finalizar Y que todos tienen cuenta Que la vida de un niño Un niño cuando recién nace Que todavía no se educa Todavía no aprende Y los bebés Llegan a este mundo Como descubriendo ¿Qué va a pasar? Los bebés Vienen y No se se han dado cuenta Que los bebés cuando nacen Miran para arriba Miran para el otro lado Y miran Y como que ¿Dónde estoy? ¿A dónde vine? ¿Qué es lo que viene? Así mismo Tiene un niño quizás En blanco Y la historia del niño Se comienza A escribir En su aprendizaje Yo quiero hermano Invitarlos A que hagamos una reflexión Y veamos De que esta Puede ser la vida De cada uno de sus niños En los cuales Usted le hace clase Un niño que no sabe Quizás todavía Muchas cosas Algunos no saben leer Un niño que está En proceso de conocer Y usted Por misericordia del Señor El Señor lo honra a usted Para que usted Escriba Algo En la vida De este niño Mi pregunta es Hermanos ¿Qué quiere escribir usted En la vida De sus niños? Si usted tuviera Un lápiz Y yo creo que Hagan el ejercicio Si ustedes Tienen un lápiz Como así Se les facilitó La acreditación ¿Qué escribirían acá? Quiero que lo hagan Por favor Una frase Escriban una frase ¿Qué escribirían? ¿Quiero Ser una buena profesora? ¿Quiero Ser instrumento Del Señor? Hagan el ejercicio Mental Y escriban Lo que ustedes Quieren Ahí En esa obra En santo Que es cada uno De sus niños ¿Quieren escribir Algo negativo? No, ¿cierto? Jamás ¿Quieren escribir Algo positivo? Esa es la influencia Que nosotros Vamos a tener En nuestros niños Siempre Piense eso Que el momento Que usted pasa Por el niño Va a ser la historia Que usted va a escribir En la vida De ese niño Yo no recuerdo De la escuela Dominical Que hay veces Que me aburría Me paraba De la clase Y me iba a esconder El baño Para no escuchar A mi hermana Cuando era muy chiquitita Y recuerdo Siempre Mi hermana La hermana Directora De la escuela Dominical Y que ella siempre Me iba a buscar El baño Y me iba a buscar Con mucho amor No iba enojada No iba ¿A dónde te metiste? ¿Por qué te metiste? ¿No? Iba a todo el amor Y eso me marcó Para toda la vida El amor Que tenemos que tener Con nuestro niño Que el Señor Nos ayude Para que tengamos Ese cuidado De ser sensibles Con nuestro niño De nunca tener Una mala palabra Un mal cierto Déjate amor Amor Y más amor Así como el Señor Nos da Incondicionalmente Bien hermanos Entonces Hasta aquí ha sido La gana Que el Señor Les bendiga grandemente Como dice ahí Hasta aquí ha sido Mi presentación Alabra al Señor Por su misericordia Todo lo que he dicho Sea para Hora Y gloria a Él Y que el Señor Nos siga bendiciendo Para que podamos Seguir esta carrera Y llevar el perfil Por la gloria del Señor El Señor Les bendiga mi hermana Por todo lo que hemos escuchado Tengo la gloria del Señor Agradeciendo La exposición De nuestra hermana Mirla Ahora seguiremos Con la tercera Y última exposición De nuestra hermana Paulina Salinas El Señor La realista de su casa Amén Mis hermanos Que el Señor Les bendiga Esta tercera Y última parte Es más bien De carácter Metodológico O más bien Instruccional Respecto A los documentos Y al trabajo Que nos deben empezar Dentro Del contexto De nuestra iglesia Ya como es La escuela dominical En el circuito De la catedral Como han articulado Su proyecto O como debe Estarse implementando En cada una de las clases Para comenzar A ver Nosotros llevamos Básicamente Un gran tiempo Ya estábamos conversando Mientras atendíamos Al pastor Que estamos pronto A cumplir ya 10 años De trabajo con los niños El proyecto De las escuelas Comunitarios Para los niños Surge de la institución Que tienen dos jóvenes De nuestra iglesia En donde ellos ven Observan que Constantemente Todos los domingos Este sistema rotativo Donde ellos no tienen Preparación Y muchas veces A ellos también Les tocó hacer clases Sin tener ningún tipo De preparación En cuanto ellos van Presentan un proyecto En donde se plantea Reformular Y reestructurar Completamente El sistema De la escuela dominical Y se comienza Un trabajo Junto con Nuestro bispo Que en ese tiempo No era bispo todavía Era solo el pastor De nuestra iglesia Y tuvimos una muy buena Ellos tuvieron Una muy buena acogida Si armamos grupos Empieza a armar Todo este trabajo Y así Con el paso del tiempo Hemos ido creciendo Y cada vez Hemos ido Abordando más actividades Pero hay actividades Que son básicas Dentro de De este grupo De escuela dominical Y el más importante De ellos Es el estudio bíblico Para coordinadores Y para profesores De escuela dominical Ese es nuestro foco Ese es nuestro trabajo Y para eso Fueron llamados ustedes Ustedes tienen un rol Tienen una responsabilidad Y tienen influencia Y tienen que hacerse cargo De la escuela dominical De los niños Si ustedes además Los honran Para hacerse cargo Del coro Para hacerse cargo Pero otras actividades De los niños Bienvenido ¿Ya? Pero dentro de las funciones De los encargados De la escuela dominical Esa es la principal función Ustedes tienen Aquí dos días De aprendizaje Y de enseñanza Hacia los niños El primero El teórico bíblico Que está la palabra Enseñarles Con la palabra Pero otro Que también Es de mayor cuidado Y muy importante Es la enseñanza De carácter espiritual Nosotros entrenamos Y practicamos Y aprendemos A partir de nuestra mente Pero nosotros También tenemos Que enseñarles A los niños Que dejen Que el Espíritu Santo Empiece a orar en ellos Como cristianos En cuanto a la responsabilidad Que ustedes tienen No solamente Aprenderse la lección Y saber Que es lo que Le van a enseñar A los niños Sino que también Aceptarles A la vida Esquímica Y ese es el foco Esencial Del grupo Escuela dominical Y del circuito Con sus coordinadores Y sus profesores Para eso También se hacen Estas instancias De seminarios Y en la actualidad Nosotros nos encontramos Trabajando Dos veces al año Con seminarios Un seminario Orientado para profesores Y para coordinadores Y otro seminario Que está orientado Para los padres En primera instancia Nosotros hacíamos Seminario Solo para profesores Y para coordinadores Pero con el paso del tiempo Nos dimos cuenta De que nosotros Nos podemos hacer cargo De los niños solamente El día domingo En la mañana Un par de horas Pero eso no es efectivo Si nosotros no tenemos El respaldo De los papás En la casa Por tanto de a poco Nos empezamos a dar cuenta De que era necesario Y que era importante Incorporar A los padres En este trabajo Y constantemente Más o menos En el mes de julio O agosto Nosotros siempre tenemos Un seminario para padres Al cual En algunas ocasiones Lo extendemos Para adolescentes Y en el que ustedes Quieren la obligación De participar Sean o no sean Papás Porque ustedes Son los responsables De la escuela dominical De los niños Y tienen que hacerse cargo De estas actividades También para su clase Las reuniones De niños Que es una de las actividades Que se genera Con mayor frecuencia Y que ya Todos los que desconocen Manejan Y saben Que por lo menos Dos veces en el año Van a tener que visitar Alguna clase De su propio sector O de un sector cercano Para poder trabajar Con los niños Los niños Muchas veces Fueron considerados Dentro de nuestra iglesia Como algo pequeño Como algo que El papá Se encargaba solamente De su educación espiritual Y de su educación bíblica Pero El Señor Nos dejó a nosotros Una gran tarea Para el Señor Los niños No eran buena esposa Y conocido Es el pasaje Mítico Donde Jesucristo Reprende A sus discípulos Porque estaban A dejarlos A los niños Porque los niños No eran una molestia Para Jesús Por lo tanto Los niños No pueden ser Una molestia En nuestra iglesia Niñas tienen Que involucrarse Y para eso También están Estas reuniones De niños En donde ellos Como decía Mi hermana Milla Anteriormente Ellas trabajan De relacionadoras Ellas trabajan De protocolos Lo más importante Que trabajan En el punto De predicación Pero ahí nosotros Hemos encontrado Algunas falencias Porque sabemos Y vemos que hay niños Que no están acostumbrados A predicar Sabemos que hay muchas clases Que hacen pocos De predicación Con sus niños Pero sabemos que hay clases Que no lo hacen Por lo tanto La invitación Que ustedes puedan Abrir este espacio Para los niños También Los niños Son portadores De la palabra Y muchas veces Tienen Una herramienta Más eficaz Que nosotros Y pueden llegar Con mucha Mayor eficacia Hacia otra persona ¿Por qué? Porque ellos Tienen inocencia Tienen ingenuidad Ellos no van a engañar A un adulto Porque es la esencia De los niños Y no están contaminados Como nosotros los adultos ¿Cierto? Y también Otras actividades De carácter más lúdico Como actividades De vacaciones Que son otros ámbitos Que hemos tratado De abordar Para complementar Porque son niños También Y los niños También necesitan De recreación Así que Dentro de esos trabajos Son los trabajos Que se encuentran vigentes Ahora también Dentro de Estos proyectos Y de estas actividades Hay otros Que han tomado Más fuerza Y que hoy día Corren incluso En algunos casos Como por vías propias Como por ejemplo El programa Bienaventurado Todos los que no confían Ese es un proyecto Que surge Bajo la ley De El grupo Con la dominical Y que hoy día Corre solito Y que ya no pertenece Al mí Porque es otro tipo De enseñanza Es otro tipo De estudio Mítico Funciona Bajo la misma Dinámica Pero tiene Otro sistema De coordinación En la actualidad Y en las clases En donde hay necesidades Educativas Especiales Es importante Que ustedes tengan Incorporado Este proyecto Que en varias ocasiones Se ha dado Una Re-incorporación Una re-estructuración Para que ustedes Puedan irlo trabajando También Lo que tiene que funcionar Dentro de la escuela Dominical Y que esto está consolidado Y que está aprobado Hace mucho tiempo Por nuestro disco Es la clase de transición En donde funcionan Los adolescentes Y sobre eso Voy a hablar un poquitito Más adelante Y también Como otro Otro aspecto fuerte Nuestro Es la sala trescolar Es la enseñanza Para los niños No lectores Los niños Los más pequeños Los de tres a cinco años Ellos no saben leer Por lo tanto Es muy difícil Entregarles la palabra A ellos De la forma tradicional Y para eso Se han implementado Otras estrategias Otros mecanismos Acá Nosotros De repente Nos ven entrar Y salir Por ahí Una puerta media Escondida Que se abre ahí Por allá Al fondo En una oficina En una salida En donde se atienden A los niños Los más pequeños Los más pequeños En la escuela dominical Hay un mobiliario especial Para ellos También estaba para ellos Igual que las salas Del kinder En los colegios Ustedes tienen Doctorización Y eso está Y está aprobado Por nuestro pastor Y ustedes pueden Trabajar así Con los niños Más pequeños En su iglesia ¿Amén? Dentro de las transformaciones Que se hicieron Para los proyectos De escuela dominical La mayor transformación Que se hizo Dentro de este trabajo Fue hacer una división De los niños Porque la división clásica Que nosotros conocíamos Era entre niños Y niñas Pero ahí estaban Todos juntos ¿Ya? Y teníamos Al de 12 13 años Junto con el de 4 años Y era súper difícil Controlarlo Y mantener Y poder tener Una palabra efectiva Para todos Entonces una de las necesidades Que se encontró Era esta Para hacer las divisiones Detalles En la actualidad Vosotros no existen Cuatro clases Que ustedes tienen Que tener implementadas En sus clases La primera Que va desde los 3 A los 5 años Que vienen siendo Estos niños no lectores Y se les puede dar Una atención Más específica Dependiendo de sus características La segunda clase Que va de 6 A 9 años La tercera De 10 a 12 Y la última Que supera La barrera De los 12 años Y aquí quiero detenerme Un momento Porque esto Todavía cuesta En muchas clases Tradicionalmente Se establecía Que a los 12 años El niño dejaba De ser niño Y pasaba A la clase De los jóvenes O de las señoritas Y de un domingo A otro Toda esa enseñanza Y todo ese grupo De amigos Que tenían Ahora se cambiaban Por hermanos mayores Y de repente Mucho más mayores Por lo tanto Ahí se generaba Un efecto Inmediato Que pasaban Dos, tres, cuatro semanas Y ese niño No iba más Ya Porque la dinámica Es diferente La palabra Es diferente Para evitar eso Y para poder Llenar ese vacío Se creó Esta clase De transición Que va desde Los 13 Hasta los 15 16 años Incluso 17 En algunos casos Dependiendo De la pobreza Que tengan los niños ¿Ya? Sabemos que La adolescencia Es una etapa Complicada Y muchos Se van Demendiese En este etapa Por lo tanto Es muy importante Que ustedes tengan Ojo con esta clase La clase La clase de transición Tiene Y depende Del grupo De la escuela Dominical Y depende De los coordinadores Y de los profesores En la enseñanza De la escuela Dominical ¿Sí? Si estos niños Quieren participar De las reuniones De jóvenes De los ensayos De jóvenes De cualquier actividad Que hagan los jóvenes Tienen que hacerlo Porque la función Es que ellos puedan pasar Y puedan empezar De a poco Incorporarse De las actividades De la juventud Por lo tanto Por favor Esto lo hemos dicho Muchas veces Pero nunca Sabemos decirlo El profesor Desperador Dominical No tiene que estar En guerra Ni en conflicto Con el jefe De jóvenes Y con la jefa De similitas Todo lo contrario Tienen que trabajar En comunión Porque el objetivo Esencial Es que ese adolescente No se vaya De la iglesia El objetivo Esencial Es que ese adolescente Gracias a ustedes Dos El jefe de jóvenes Señorita Más el profesor Después de la dominical Puedan ayudar A este niño A este adolescente Tener su encuentro Con el señor ¿Sí? Por lo tanto Por favor Insistimos en este caso Hay niños que A los 13 años Están súper bien Y ellos ya Quieren y se sienten grandes Quieren estar en los jóvenes Bueno, que vayan Y se sienten con los jóvenes No lo olviden Hasta ustedes tampoco Si quieren probar Un mes acá Un mes allá Y de a poco Déjense ¿Ya? No compitan En ustedes Por ver Quién tiene más hermanos En la clase Porque eso Es absolutamente Parte de nuestro ego Nosotros no podemos Estar con ego Dentro de la enseñanza De la palabra De enseñar ¿Ya? Por lo tanto La clase de transición Es una clase flexible Y ustedes son dueños Y ustedes son dueños De la enseñanza De la escuela dominicana Pero no son dueños De las decisiones De los adolescentes Tienen que orientar Tienen que acompañar Si ustedes ven Que hay una actividad De los jóvenes Y que es una buena instancia Para usted mismo Asistir con todos los niños De su clase de transición Háganlo Involúmrenlos Tienen que hacerlos partícipes Tienen que involucrarlos Y hacerse responsables Por ese transitario Bajo esta lógica entonces Para que la escuela dominicana Funcione Como está establecido En el proyecto Se necesita tener Un espacio físico Donde hayan clases separadas Y las clases de transición Son pequeñas No alcanzadas Sabemos que son pequeñas Pero Uno usa la forma De tratar de darle La comunicación Y dice Vos vamos para cada clase Traten de armar El espacio Para poder organizarlo Y dentro de Las personas Que tienen que trabajar Dentro de este grupo Deberían haber Por lo menos Diez personas Trabajando Dos Como coordinadores Que vienen a ser Los líderes Y los jefes De todo el grupo De la escuela dominical Más ocho profesores Cuatro varones Y cuatro damas Uno para cada clase ¿Ya? Ese Es el material básico Que ustedes necesitarían Para que ustedes saben Que en su clase No hay niños De tres a cinco años Tienen dos opciones O salen a buscar niños Para tener Que yo creo que sería La más lógica Ya en la que me encuentra Más en el trabajo O bien Decir Bueno Me ha dado un profesor ¿Ya? Vamos a ver Algunas funciones Algunas tareas Que se detienen Dentro de las funciones Que tiene el coordinador Esto no es necesario Que lo anoten Porque está dentro De La De la nota Que se les va a obtener Dentro del coordinador La primera tarea Es asistir A Todos Los estudios Bíblicos A Todos Los estudios bíblicos No un estudio bíblico Por medio Ay Hoy día tenemos Una actividad En la parcela No Su función Es echar a carne Ah Pero es que El predicador No mandó De allá Eso no Pero es que ¿Qué es más importante? ¿Recrear La carne En la parcela? ¿O hacerse responsable De la vocación Espiritual De los niños? Hay cosas Que tienen que conversar No tienen que entrar En conflicto Pero tienen que tratar De hacerle ver También A sus superiores Que hay trabajos De los cuales Ustedes son responsables Los profesores Del estudio bíblico De los adultos Ellos tienen la obligación De estar todos Los sábados En la escuela Perdón En el estudio bíblico Que se hace acá Ustedes tienen la obligación De estar Una vez al mes Y siempre es el primer Sábado De cada mes Y eso Siempre ha sido así Creo Si no me equivoco Salgo Dos O tres meses Dentro de Los casi Presantes Que íbamos trabajando Hemos tenido que Modificar Algún estudio bíblico Pero siempre Es el primer sábado De cada mes Y ustedes tienen La obligación De asistir Segunda Función del coordinador Asistir a la escuela Dominicana Porque ustedes Son los encargados De que los espacios Estén distribuidos De saber Qué profesor Van a asignar A cada clase Ustedes son los directores De la escuela dominical De los niños Y ustedes tienen que Hacerse responsables De que funcione bien Programar las actividades Correspondientes A la escuela dominical Y programar También las actividades Que corresponden A la escuela dominical Como por ejemplo Las reuniones de niños Ustedes son los responsables De ver qué niño Va a trabajar De cómo lo vamos a hacer Para la función Etcétera Ustedes son los líderes En ese aspecto Motivar y cuidar A sus profesores Ustedes tienen que ser Líderes para sus profesores Si el profesor Está teniendo Alguna dificultad Usted tiene que ayudarlo Si el profesor Está cometiendo Algún error Usted tiene que corregirlo Con el amor del señor Si el profesor Insiste en cometer El mismo error Y en el fondo Está haciendo un daño A la enseñanza De los niños Usted tiene que hablar Con su predicador Para ver Cuál va a ser La decisión final ¿Ya? Pero usted es responsable De sus profesores Usted tiene que motivarlo Usted tiene que decirle Qué clase le va a tocar Tiene que decirle El trabajo Que va a tener que realizar Mantener una comunicación Permanente Con sus predicadores Para coordinar Todas las actividades Ustedes no se mandan solos Ustedes se deben A sus predicadores Y en caso de que haya Todas las actividades Tienen que conversarlo Concentuarlo con ellos Darles a entender Que si ustedes faltan Para un estudio Bíblico Van a practicar Durante todos Un mes La enseñanza De la escuela Porque los documentos Que aquí se entregan Y las juntas personas Que están autorizadas Para hacer clases Son las personas Que vienen a la estudia Si usted no viene A la estudia Usted no tiene Una organización Que está productiva Que usted creen Sin clases ¿Amén? Por eso es importante Que los profesores Empiegan a la escuela Dominical Perdón La estudia Y finalmente Generar actividades Para implementar La escuela Dominical O recorarla Ahora si ustedes Quieren incorporar Otras actividades Tienen que Conversarlo Con sus predicadores Y nunca hacer nada Solo Si es que No corresponde A los trabajos Que vienen Los estudios Desde la carrera Perdón Estoy un poco Respirada Ahora Funciones de los profesores Primera función De los profesores Asistir A los estudios Bíblicos A todos Los estudios Bíblicos Amén Les reitero Si ustedes no vienen Al estudio bíblico No pueden hacer clase Ay si el hermano Después me presta La copia del estudio Una fotocopia Eso no se puede hacer Si ustedes Lo están haciendo Tienen que ser Super conscientes Hoy día De que eso está prohibido De que nosotros No lo permitimos Y que no damos Permiso para eso ¿Ya? Así que sepa Si lo está haciendo Que está encubriendo En una falta Bueno, nosotros Ni siquiera Lo vamos a saber Pero Usted lo está sabiendo En este momento Amén Así tira La doctora Dominical Porque ustedes Tienen que trabajar Con los niños Si por cualquier razón Tienen alguna situación Que les impida La escuela dominical Tienen que avisarle A su coordinador El coordinador No se puede encontrar El domingo A las 10, 25 de la mañana De que le falta El profesor No puede estar Saliendo a la puerta De la iglesia A ver si viene O no viene el profesor Tienen que saberlo antes Tienen que saberlo antes Por lo tanto Un mínimo Que lo tienen que avisar El sábado En la tarde En la noche Que no va a poder ir Para que el profesor El coordinador Vea cómo Y con quién Va a suplir Esa actividad Preparar la enseñanza Para mantenerla Ya se lo dijo Una situación Que se ha dado En algunas ocasiones Que nosotros Hemos visto Así que hay unos profesores Que están Dentro de la escuela dominical Con todo el cuadernillo Del estudio Y que están los niños Ahí mirando De repente Dentro del profesor Y el profesor Ojea Y ojea Y ojea Y no tienen idea Cuál es la elección Que le toca Para ese domingo Es importante Preparar la enseñanza Si yo dejo Y me manifiesto Y veo Y me muestro Y viendo el cuadernillo En la escuela dominical El niño ¿Qué va a decir? Ah hermano Ni siquiera se preocupa De El que le toca Clases conmigo Lo tanto se genera Inmediatamente Una distancia Entre el profesor Y el niño Y se pierde Credibilidad El adolescente Que observa Esa actitud Y dice Oh Echa la hermana Parece que no No quiere Hacernos clases El cambio Hemos visto también Y tenemos noción De experiencia En donde los hermanos Llegan como un cuadernillo Chiquitito Una niobierdita No tiene apuntes Específicos Del estudio Digo Que es lo que Les van a enseñar Directamente a su clase Porque no todo Lo que está en el estudio Ustedes tienen que Entregarles ¿Ya? Colaborar con sus Coordinadores Si el coordinador Si el coordinador Si ustedes ven Que el coordinador Está fingido Porque llega el temprano Y está ordenando Las bancas Y está dejando Todo listo ¿Por qué no llegar Un poco antes Y al lugar Ser proactivos Ser proactivos Ser colaboradores Hoy hermanos Tenemos que ir ahora A la clase X Porque nos toca El próximo domingo El próximo sábado Reunión de niños Ya hermanos Un tema Hablamos una actividad Yo tengo contacto Con un bus Hablamos con los predicadores Sean un equipo Trabajen en equipo Trabajen en comunión De espíritu Para que puedan ser Un grupo cohesionado Y puedan ser Un grupo de depresión Para sus niños Y finalmente Cuidar a los niños Y acercarnos a Jesús Ustedes tienen que velar Por ellos Ustedes no pueden Solucionar Quizás Los problemas Familiares Que les puedan tener Ni tampoco pueden Involucrarse Más allá Son ataúd De la familia Se los permita Pero ustedes Si pueden hacer algo Todos los días Por ellos Que es Orar Y que mejor ayuda Que esa No solamente Orar por los niños O por los adolescentes Sino que también Orar con ellos Dejar un espacio Dentro de la escuela Dominical Para orar con ellos Porque a lo mejor Los niños No saben orar Pero si Escucha todos Domingo Como el profesor Ora Y si el profesor Después con el tiempo Le pide a uno Que va siendo responsable Para que oren Dentro de la escuela Dominical Todos van a ir Aprendiendo Y el niño También se va a ir Acostumbrando A orar Todos los días Ya sea Por su clase Por su profesor Por su iglesia Por su familia Si Amén Ahora Ustedes Cada uno Que viene A un estudio Bíblico Se llevan Y trabajan Con dos documentos Nosotros Hacemos una entrega De dos documentos Para cada una De las clases De función De ustedes De los coordinadores Propiamente tal Repartirlas Y sacar las copias Necesarias Para todo el grupo Que vino Al estudio Bíblico Esos documentos Son El estudio Bíblico Propiamente tal Y el cuadernillo De las tareas Y tienen una función Dentro Del trabajo De la escuela Dominical Para el caso Del estudio Bíblico Este tiene Una estructura Y está Dividido En varias partes Y yo me imagino Que ustedes Ya deberían Saber si Algunos De memoria Los que llevan Más tiempo Trabajando Con nosotros El estudio Bíblico Está compuesto Por Las siguientes partes Primero La sección De los datos Generales Que es donde Viene la fecha El nombre Del tema Que se va a desarrollar Ese día Viene el objetivo De esa clase El objetivo De esa lección La aplicación De esa lección El proverbio Porque nosotros Seguimos trabajando Con los proverbios Viene el pasaje Bíblico También De referencia Como estos Son los datos Básicos De la enseñanza Posteriormente Viene una introducción Que es la que usted Le dice A grandes rasgos De que se va a tratar La lección De ese unido Con eso Lo afecto Y como de repente Está relacionada Con la lección anterior O si tiene una continuación A la lección siguiente Luego viene El desarrollo De la lección Y aquí me quiero detener El desarrollo De la lección Es básicamente eso Viene todo el estudio Toda la palabra Toda la historia bíblica O el mensaje El tema De ese domingo Desarregado O lo que usaba A veces por tiempo Y por espacio No se alcanza A denunciar Todo Vienen temas Enunciados Y viene la opción Para que ustedes Puedan profundizar Sobre ese tema Con referencia Bíblica Pero cuando ustedes Vienen al estudio Bíblico Acá Y ustedes leen El desarrollo De la lección Ese mensaje Es para Ustedes Como profesores Porque ustedes Se tienen que formar Primero Ustedes tienen que Conocer primero El mensaje Y el tema ¿Ya? Por lo tanto El desarrollo De la lección No se entrega Completo Ni de manera Textual A los niños Bajo ningún Caso Sino que Cada uno De cada una De las etapas De los grupos Etarios Tiene una aproximación Y tiene un aspecto Específico De la lección De ese día Por lo tanto El desarrollo De la lección Es para Su entendimiento Es para Su formación Como profesor Y sobre De ella Usted va a tener Que hacer Una adaptación Para entregársela A los niños De su clase Por eso Es muy importante Que los profesores Sepan Con qué clase Les va a tocar Para eso El coordinador Tiene que Distribuir antes Las clases Y no puede El día domingo O en la mañana Y decir A ver ya hermano A ver A ver Dónde nos falta Aquí Aquí el tema Sino que Antes Se tiene que saber Yo sé que Durante todo este mes Me va a tocar Trabajar Con los niños De 3 a 5 años Y todo el mes Voy a tener que preparar Y adaptar Esa lección Que yo aprendí Para esa edad Me puede tocar Trabajar Todo el mes Con los ojos Decentes No cambien A los profesores Domingo a domingo De clase Por lo menos Dejen trabajando En la misma clase Durante todo el mes Para que pueda Entregar la lección Completa Y luego Tienen dos secciones Que son fundamentales Y que son muy pequeñas En el estudio público Y que de repente Pueden pasar desapercibidas Pero son claves Para ustedes El primero Es el aplicando La lección En cada aplicando De la lección Viene detallado Para cada una De las edades En dos líneas ¿Cuál es el aspecto Que usted tiene que Trabajar en esa clase? ¿Ya? Dice de 3 a 5 años Bueno, en esta clase Cuente Cuente Como cuento La historia La historia De Esconaz y la ballena Entonces la cuentan Como un cuento Para el libro Y no hablan Del pecado Y no hablan De la desobediencia Sino que le cuentan La historia Como un cuento A los pequeños Pero esa misma Historia bíblica Para los adolescentes Viene la instrucción De que hay que Trabajarla de otra forma Dice Pongan cuestionamiento A los adolescentes Hagan que los adolescentes De instrucciones Que lean el pasaje Completo Tiene Una especificación Directa Acerrada a una De las edades Y sobre esa instrucción Ustedes tienen que Desarrollar Y trabajar La escuela dominical Con los niños Y con la clase Que les haya tocado La otra parte Que es el Practicando la lección También está dividida Por cada uno De los grupos etarios Pero esta tiene Una proyección Porque el Practicando la lección Es para que ustedes Puedan Decirle a los niños Que lo trabajen Durante la semana Porque la palabra De la enseñanza No es solamente Para guardarla En la mente Y en el corazón Es para practicarla Porque para cada uno De las edades Para los niños Por ejemplo Les tenemos Que refuercen Y que les pidan A los papás O que los niños Lleguen a la casa Y que le cuenten A los papás Como era Después de que les enseñaron En la escuela Dominical Porque así Involucramos a la familia Es una especie De tarea Para la semana ¿Ya? Y de cómo Después de practicarlo Durante el periodo Posteriormente Vienen las preguntas De repaso Las preguntas De repaso Tampoco tienen que hacerle Todas las preguntas A todos Sino que tienen que Extraer Las preguntas Que son para Tu clase Y las que sirven Para la lección Que usted desarrolló Y de la forma En que la desarrolló Luego vienen las referencias Hay dos tipos De referencias Están las referencias Bíblicas Y hay veces En ocasiones Aparecen referencias Adicionales En donde hay Un significado Una palabra Que se busca En algún diccionario Todas las referencias Bíblicas La referencia Ustedes las tienen Que trabajar Porque ahí Pueden ampliar Obviamente también No todas las referencias Son para Todas las clases Pero ellos Tienen que leerlas Y seleccionar Cuál es la referencia Que mejor Le sirve A su clase Y por último Viene una Promesa Bíblica Y aquí tenemos Que tener cuidado Porque Tenemos el Proverbio Que es el versículo Que los chicos Se siguen aprendiendo De memoria Tenemos la promesa Que nosotros De repente También entendimos Que se le aprendan De memoria Pero no tenemos Que confundirlas Ambas Obviamente Están relacionadas Con la lectura El proverbio El proverbio Es lo que ellos Tienen que aprender Separar La lección Con el que van A trabajar La lección Está la promesa Y también Está el texto Que el texto A veces No tiene relación Con nuestra enseñanza ¿Ya? Ese es el único Que no necesariamente Está en coordinación Con la escuela Dominar Porque ese Depende De la enseñanza Central Que entrega Nuestro libro ¿Ya? Por lo tanto El texto bíblico Que ellos repiten Junto con todas Las otras clases No necesariamente Va a tener relación ¿Ya? Pero Como nuestra iglesia También guardamos Tradiciones Ese es un aspecto Que todavía Se mantiene ¿Ya? Así que hay que Trabajarlo Y hay que hacer Lo igual La diferencia Entre el proverbio Y la promesa Es que el proverbio Es para desarrollar La lección De la clase La promesa Es un regalo Que nosotros Derejamos A los niños De la palabra Es una promesa Es para acercar Más todavía La lección bíblica Y el mensaje Y la relación Que nosotros Podemos tener Con el Señor Poder reforzar La más aún Porque a partir De esa lección Se extraña La promesa Para los niños ¿Ya? Hemos visto Y hay ejemplos Muy buenos Si ustedes pueden Tomarles clases Porque yo creo que Les hacen unos dibujos Unos mollitos A los niños Y les escriben La promesa Ahí Se los guardan Como marcadores Para los textos Para los textos Para los textos Para sus tibias Hay otras clases Que Las que tienen Las que tienen Más espacio Que van pegando Las promesas Hay otras Que tienen cuadernos Y les explican Las promesas A los niños Y sus padres Cada clase Tiene una forma Particular De trabajar Y eso depende De la creatividad De ustedes También ¿Ya? Por lo tanto Esa es la estructura Básica De un estudio Bíblico Y ya saben Que el estudio Bíblico Es una herramienta De trabajo Para ustedes A partir A partir De cuando Ustedes aprenden Y eso Tienen que adaptarlo A la clase Que les corresponde No sé si tienen Una pregunta Respecto a esto Bien Y otro Otro documento Es el documento De las tareas Las tareas También vienen Divididas O grupos etarios O en general Las tareas De 3 a 5 años Hacen referencia A pintar un dibujo O a construir Un dibujo Está relacionado Con la enseñanza Preocúpense De tener El material suficiente Para la comunidad Si saben que De 3 a 5 Los niños van a pintar Hay que tener Látices De colores Hay que tener Un espacio físico Donde los niños Puedan pintar Para los de 3 y 15 años Por lo general La tarea Es de reflexión Es de conversación Es de ponerlo Un poco En jaque Para ver Qué piensan Ellos Porque ellos Tienen que ir Construyendo argumentos Para que puedan Ser partícipes De su proceso De aprendizaje Pero también De su relación Con el niño Porque ellos Para poder Predicarle a otro Tienen que estar Convencidos Primero De lo que quieren Y por eso En esa clase De repente Ponemos situaciones Constructivas De repente Ponemos temas Relacionados Con el materialismo Con situaciones De vida Con la traducción Con la homosexualidad Para ir entiendo Qué es lo que piensan Ellos Y cómo lo pueden Solucionar Mediante La lección Que aprendieron En ese momento Por eso Ustedes Tienen que saber Antes Cuál es la tarea Que les van a responder Y si son Por ejemplo Sopa de letras Tienen que llevar Cocococos Para cada uno De los niños Tienen que estar Preparados Por eso No sirve Que ustedes tomen El estudio Bíblico Y el colegio De tareas A las 10 De la mañana El día Sabemos que Hay clases Que se juntan Después del estudio Y trabajan Y se distribuyen Y las felicitamos Por eso Y a las clases Que todavía No están bien Organizadas Bueno Las alentamos Y las desafiamos También A construir Y hacer más rico Ese trabajo Y mejorarlo Para terminar La hermana Mirna Ya les dio a ustedes Bajo de elementos De cómo poder hacer Una buena clase Pero bajo nuestra doctrina También hay otro aspecto Que tiene que estar Lo suficientemente claro Uno de estos Que lo tocamos También con frecuencia Es el tema De los conceptos Y de las frases hechas Cuando los niños Son pequeños Y que tienen Un pensamiento Concreto Y nosotros Estamos acostumbrados A un vocabulario Que es muy particular Y que es muy común Dentro de nuestra Cultura evangélica Y dentro de nuestra Cultura metodista Pentecostal Y hablamos Para nosotros Los adultos Es muy positivo Que el Señor Nos cubra Con su sangre Pero para un niño De 5 años Y le digo Piden al Señor Que te cubra Con su sangre Que tiene un pensamiento Concreto ¿Qué es lo que va a pensar? Se va a imaginar Lleno de sangre Y probablemente El nuevo hijo No quiera venir Porque le va a dar miedo Porque le van a dar miedo Porque le van a dar sangre Porque le van a dar sangre Porque él quiere estar Manchado Y lleno de sangre Hay que tener cuidado Porque Inconscientemente Nosotros ya tenemos Un vocabulario Y existen frases hechas Y palabras activas Que nosotros Las usamos En el cotidiano Y en nuestra relación Con nuestros hermanos Pero para los niños No es tan familiar todavía Si nosotros decimos Y hablamos de El cordero inmaculado ¿Qué es un cordero inmaculado Para los niños? ¿Qué es inmaculado? No sabe Lo que hay que hacer Cargale los conceptos a él Hay que enseñarles La palabra del Señor Con conceptos simples Como niños De la medida que van creciendo Y a los adolescentes Ya nos vamos a ir Complejizando un poco más Hay que tener mucho cuidado Con las palabras Que usamos En la escuela musical ¿Ya? Cuando hablamos del enemigo Cuando hablamos de Satanás Cuando hablamos De Jesucristo crucificado Decirle a un niño Y hablarle De Jesucristo crucificado Y que le llegaron Una lanza Es un poco fuerte Es un poco traumático Por lo tanto Hay que saber Lo manejable bien Hay que tener Ahí Hay que saber Por eso es muy importante Que los coordinadores Busquen muy bien A los que son más indicados Para trabajar Con los más pequeños Y a los más indicados Para trabajar Con los más grandes ¿Ya? La realización de las tareas Ya lo mencionamos Y finalmente No nos sirve Que ustedes sepan Mucho de la palabra Que ustedes Sean súper meticulosos Y que lleven Todas sus clases clarificadas Y que sean Súper cuadraditos Y que cumplan Con los tiempos Pero que no dejen Que les excusan Su actitud Una cosa Es tener El conocimiento Teórico El final Pero otra cosa Es educar También el espíritu Si existe algún momento En que usted Está entregando La palabra Y se siente Tocado por el Señor Y quiere darle La gloria al Señor Y quiere Aplaudirle al Señor Quiere avanzarle Al Señor Porque el Señor Lo ha tomado Y lo ha tocado No se firme De la mano Sino que deje Que el Espíritu Santo Actúe Porque lo que nosotros Queremos Es que el Espíritu Santo Actúe en nuestros días Que el Espíritu Santo Haga obra Y que haga vida En ellos Y la única forma En que ellos Puedan tener Esa experiencia Es que ustedes Permitan Que el Espíritu Santo Este en su clase Si un niño Está sintiendo La presencia Del Señor No lo repima Clame Enseñalo A los niños A clamar Ahora Tampoco Los obligue Porque el Espíritu Santo Los obliga Él tiene Sus propios tiempos No obliga A los niños A levantar la mano Nos obliga A los niños A derramar lágrimas Porque muchos Pueden caer En la imitación Y sabemos Que eso no es bueno Y que la palabra Del Señor Nos dice Que eso no corresponde Porque el Espíritu Santo Tiene que estar En nuestra clase Pero para eso Nosotros Como profesores Tenemos que tener Comunión con el Señor El Espíritu Santo Le damos toda la honra Y la gloria Para el Señor Y esperamos que pueda ser Para ustedes Bueno Por todos Que hemos escuchado Tengo un extremo De la canción Para finalizar Vamos a lavar al Señor Amén Lo vamos a lavar Con dos coritos Cuán bello es el Señor Y él es el más precioso Nos ponemos de pie Y adicionalmente Pasará nuestra hermana Pasando a ofrecer Campanas A la presa Uno Dos Tres Cuán bello es el Señor Cuán hermoso 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 es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza de mi Señor Nunca se adorará La hermosura de mi Señor Siempre me estrandecerás La belleza de mi Señor Nunca se adorará La hermosura de mi Señor Siempre me estrandecerás Es el más precioso Es el más hermoso Palabras faltaría para decir Que tú eres el grande Es incomparable La razón por la que vivo es por ti Toda mi vida está en ti Todos mis sueños están en ti Todo lo que soy y lo que espero ser Están en la persona de Jesús Toda mi vida está en ti Toda mi vida está en ti Todos mis sueños están en ti Todo lo que soy y lo que espero ser Están en la persona de Jesús Están en la persona de Jesús Están en la persona de Jesús Amén 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 le vamos a dar la oportunidad a nuestro hermano Sergio Ramírez y que el Señor lo revista de su gracia el Señor bendiga a mis hermanos en primer lugar en cada carpeta se le entregó a cada profesor, coordinador una evaluación que le solicitaríamos por favor que ahora al término de este seminario la pudieran entregar a nuestros hermanos que la acreditaron al inicio de esta jornada así que es muy importante que puedan completar esta evaluación y puedan entregarnos esta información que es muy valiosa para nosotros en segundo lugar, hace un momento nuestro hermano Carlos Benítez entregó la información del Instituto Teológico de nuestra Iglesia que dirigió por nuestro pastor Peña ahí está la información para si algún hermano se interesa en las clases que recién se han iniciado si algún hermano tiene una duda sobre aranceles también me puede consultar a mí al término del estudio dado que el pastor Peña me dejó la información para poder compartirla con algún hermano que tenga alguna inquietud en tercer lugar mis hermanos pedirle su colaboración a los hermanos varones para que una vez que terminemos este seminario nos colaboren a dar cuenta a las bancas si se dan cuenta a todas las bancas sobre todo las más pesadas que son las nuevas están mirando hacia acá le pediríamos la colaboración a los hermanos voluntarios para que nos colaboren a devolverla a su ubicación como corresponde en cada servicio ahora mis hermanos le invito a ponerse de pie y que inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Dios amado Dios y buen Padre celestial vamos delante de su presencia en el nombre de Jesús dándole muchas gracias Señor por este día por esta hermosa jornada de enseñanza en que nos ha hablado Señor primeramente Señor sobre todo los temas referentes a la enseñanza de los niños le pedimos por misericordia que nos ayude a ser hacedores de su palabra a poder poner en práctica estas enseñanzas que son tan hermosas le declaramos Señor que somos faltos delante de su presencia que nos falta mucho Señor pero le pedimos su ayuda en esta hora le pedimos su gracia bendita que esté con cada uno de nosotros que cada día nos vaya agotando nos vaya preparando y nos dé esa gracia, esa inteligencia que viene de los altos necesitamos de su presencia necesitamos cada día acercarnos más a usted Señor y le pedimos en esta hora que confirme todo lo realizado que siga dándole gracia a cada uno de los expositores le bendiga sus vidas así también bendiga cada una de nuestras vidas Señor y que esta bendición también sea extensiva a nuestras familias le pedimos por misericordia una bendición muy especial por nuestro amado obispo reverendo Eduardo Durán Castro por nuestra amada pastora de Agoniza de aquí de San Miguel Ascales le pedimos por toda la iglesia en general que usted la guarde y la bendiga en especial también le robamos por los niños Señor de nuestra iglesia le pedimos por misericordia que le bendiga grandemente que le ayude Señor a que puedan seguir perseverando y darle el entendimiento para poder comprender la hermosa palabra Señor que recibida domingo tras domingo en las distintas escuelas dominicales le pedimos Señor su bendición que ahora retirarnos de este lugar nos despida Señor contento, gozoso y que esta bendición la podamos poner en práctica y que el enemigo Señor no arrebate esta bendición que hemos recibido en esta mañana agradecemos toda su bondad y misericordia lo cual lo agradecemos por medio de Cristo que es nuestro bendito y buen salvador Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre que el Señor le bendiga en mi mano Amén Amén